10 y 35 de la mañana, señores, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con Adriana Verón, la locutora de Mirka Regan. Ay, pero muchas gracias. Empezamos el lunes con tanto cariño, con tanto amor, con tanta energía y con tanta lluvia, la nata. Por Dios, te lo pido. El pronóstico indica que... Y de Pepe y de ayer, perdóname. Y de Pepe y de ayer, ¿cierto? Sí, de Magdalena. Gran traidora, gran traidora. Sí, Magdalena. Ah, también de Magdalena. Claro, claro. Les decía que el pronóstico indica que va a seguir lloviendo. O sea, que no solo furcidas acá, furcidas en todos los programas. Aflojamos los que ojos, Mirka Verón. Eso jamás. El pronóstico indica cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Es como un cigarrillo electrónico, es como morder un control remoto. Yo te había dicho, me había dicho, no, me parece una pelotudeza ese cigarrillo electrónico. Es una pelotudeza. ¿Cómo es la sensación? ¿Calma un poco o no calma? Es como morder un control remoto. ¿Pero tiene humo eso? Sí, saca como un vapor. Como un vaporcito. ¿Tiene un sabor especial? Ahora está acabando, no tiene vapor. Pero bueno, si descargas... ¿Tiene sabor a algo o no? No, es como... ¿Vos cuando muerdes un control remoto? No, no, pero pensé que venía... ¿Tiene sabor a algo? No. Pensé que venía por ahí de... No, no lo muerdo. ...el control remoto menos. Bueno, yo sí, porque lo prendo y lo muerdo. Muchos chicles hay que comprar. Hay que comprar muchos chicles. Chupetín también. El pronóstico indica la probabilidad de lluvias, te decía, para lo que resta de este día lunes. Y hay de granizo, ¿eh? Así que atención con los otros. Si mandan chicles, mandan chicles light. Dale, vamos con los chicles entonces. Bien, 8 de cada 10 personas creen que aumentó la inseguridad. El sábado, el gobernador Scioli decretó la emergencia en materia de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Esto implica la puesta en marcha de un paquete de medidas que incluye 600 millones de pesos en equipamiento, 8 alcaerías nuevas para alojar 1.000 detenidos, la creación de 10 fiscalías especializadas en narcotráfico, y además, coordinando con los municipios, van a regular el horario de uso de las motos, van a convocar en forma inmediata y obligatoria a 5.000 agentes retirados de la policía y del SPF, y van a incorporar a los 40.000 agentes de seguridad privada que hay en la provincia a la red de prevención, con la obligación de avisar a la policía situaciones de riesgo. El tema de la inseguridad sigue a la cabeza de las preocupaciones de la gente, y además, la gente responsabiliza por esta situación al gobierno nacional. Esto es el resultado de una encuesta que hizo la gente de Management & Fit, realizó 1.600 entrevistas a personas entre 16 y 70 años de todo el país. Mariel Fornoni es directora de Management & Fit. Mariel, Jorge Granata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, contanos, ¿aparece lejos como principal preocupación? Sí, vuelve a aparecer como principal preocupación, después de haber perdido el protagonismo un par de meses, donde la situación económica parecía robar del protagonismo que había tenido durante mucho tiempo, y hoy vuelve a ser la principal preocupación, y con algunos giros preocupantes, ¿no? Como por ejemplo, que más del 30% está a favor de los linchamientos, ¿no? Y estos, bueno, son temas, digamos, bastante preocupantes, más allá de que el 65% no lo está, pensar hoy que el 30% está de acuerdo con esto es un tema preocupante. Y como vos decías, si cuando nos preguntamos por la responsabilidad, la verdad que hoy aparece el tema nacional, en primera medida, como el responsable, lejos la justicia y muy lejos el gobierno provincial y, por último, la policía, ¿no? Y me parece que... Sí. No, no, ¿llegaron a preguntar en el marco de esta encuesta por el tema de lo que los medios llamaron los linchamientos? ¿Cintos? Sí, llegamos a preguntar por esto, y por eso te comentaba que, bueno, el 65% no está de acuerdo con esto, pero hay más del 30% que sí, un 31%. Lo cual es muy alto, ¿no? Lo cual es muy alto, ¿no? Es muy, muy alto. Entonces, bueno, un poco uno se pregunta cómo hemos llegado a esta situación. Y la verdad que, bueno, lo que uno ve es, por un lado, una sociedad muy desbordada con este tema y, por otro lado, un Estado que no termina de atender las necesidades de la gente, ¿no? Un Estado que, de alguna manera, también deslinda estas responsabilidades a los gobiernos provinciales, a la policía, incluso hasta los medios, ¿no?, de crear un clima de inestabilidad o de miedo para la gente. Y, bueno, y en esto también hay un giro importante en términos de que la gente ve que la causa de que haya cambiado, digamos, la forma y la magnitud del delito en la Argentina tiene que ver con el narcotráfico, que aparece como una preocupación importante también. Y en esto, la verdad... Perdón, María, ¿el tema del narcotráfico como preocupación independiente de la inseguridad aparece o al hablar de inseguridad...? Sí, aparece. Cuando nosotros hacemos inseguridad, aparece espontáneamente la respuesta de la inseguridad por el narcotráfico, ¿no? Esto es algo que aparece. Y entonces, bueno, evidentemente, en este tema, el gobierno nacional tiene mucho que ver, porque las fronteras dependen del gobierno nacional, la habilidad con la que se permitan, con la que se agudican, digamos, los controles, las faltas de radares y demás, es un tema importante de... o un déficit importante del gobierno nacional. O sea, que el hecho de que hoy provincias como Santa Fe, como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, estén inundadas de droga, evidentemente, el Estado Nacional tiene mucho que ver en esto. Y lo siente. Y más cuando, además, el gobierno no tiene esa responsabilidad. Mariel, ¿cómo estás? Maru Dufar, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Recién, Jorge, te preguntaba por los linchamientos y decía que había un alto nivel de desaprobación, aunque fuera alto también todavía el de aprobación. Ayer se difundió otra encuesta también de Mora y Araujo, donde daba que el 63% de los consultados justificaba los linchamientos. ¿Estos porcentajes que te dan a vos, como el linchamiento cuando sigue de muerte? ¿Cuál es bien la pregunta que hicieron? Sí, no sé exactamente cómo sería la pregunta en cuestión. Nosotros estamos preguntando específicamente por qué opinión le merecen estos casos, si avala o no, estos casos que se han mencionado en distintas zonas del país con delinchamientos frente a un hecho de inseguridad. Claro, te lo pregunto porque me llaman la atención las diferencias de porcentajes. Yo creo que la diferencia debe estar en cómo se formuló la pregunta. Nosotros la pregunta es, en relación a los linchamientos de presuntos delincuentes por parte de vecinos en distintas zonas del país, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reacción de estos ciudadanos ante un hecho de inseguridad? Y tenemos un 31,4 que está de acuerdo y un 65,3 que está en desacuerdo. A la hora de evaluar los motivos de la inseguridad, ¿ustedes hicieron alguna pregunta? Sí, fundamentalmente tiene que ver con el agotamiento de la gente por los casos de inseguridad cotidianos. Y en esto, después aparece en segundo lugar el descritimiento de la justicia, el aumento de la violencia en los delitos, situación de descontento que tiene policía en la calle. Pero en primer lugar es el agotamiento de la gente por los reiterados casos de inseguridad, ¿no? María del Jorge Fernández Díaz, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Perfil publicó el domingo esta encuesta donde, que nos hicieron ustedes, sobre, arrojaba un resultado bastante curioso, que es que donde mayor dureza se pedía contra la delincuencia eran los sectores más empobrecidos, y específicamente entre los jóvenes pobres. ¿Ustedes tienen datos sobre el impacto en las distintas clases sociales que tiene el tema de la seguridad? Sí, en realidad, cuando vos mirás por clase social, tiene una diferencia más que proporcional en el nivel socioeducativo más bajo, ¿no? Casi igual en el medio y en el nivel alto, pero mucho más que proporcional en el nivel bajo. Y también en los jóvenes, ¿sí? Más que en la gente, o sea, tomando una segmentación de más de 40 y menos de 40, los de menos de 40 tienen más preocupación. Es decir, el reclamo mayor de la seguridad en la Argentina se nota mucho más en los segmentos más empobrecidos que en los sectores medios. ¿Es así? Sí, es así. Claro. Esto es muy importante porque es un argumento que echa por tierra el discurso presidencial, ¿no? El discurso del Quinería. Exactamente. Y en la gente joven también, ¿eh? Más que proporcionalmente, más que en la gente más alta. ¿Y qué piensa la gente con respecto a cómo está reaccionando la política frente a la seguridad? Es decir, cómo reacciona Scholli, Massa y el propio gobierno nacional. ¿Qué datos tienen ustedes sobre eso? Bueno, evidentemente la gente siente que hay un desentendimiento, ¿no? En relación a esto. Por eso, cuando nosotros decimos, bueno, que el gobierno nacional evidentemente es hoy al que la gente tiene con mayor responsabilidad. Pero en esto de una cuestión de una sociedad desbordada y un Estado ausente, la verdad que en este Estado ausente el Estado lo forman todos, ¿no? Es decir, en el Estado está la justicia, está el Poder Ejecutivo, los legisladores, las fuerzas de seguridad, todos, oficialismo y oposición aparecen cuestionados. Entonces, bueno, por eso mismo también es que, bueno, evidentemente lo de Scholli fue como desmarcarse de la opinión que tiene el gobierno nacional. Bueno, tal cual hoy lo resaltó Capitanich. Pero es una demanda de los ciudadanos, ¿no? Y de un Estado ausente en estos temas. Es decir, el gobierno nacional negando específicamente la problemática y diciendo que es un tema de los medios. Gracias, Manuel, por la comunicación. Manuel Fornoni, quien hablaba, directora de Management and Fit, Claudio Estampaglia, es director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano. ¿Qué tal? Estampaglia, Jorge Renata, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice usted? Bien. No sé si tuvo oportunidad de ver, de escuchar a Fiori anunciando el plan de seguridad, que da la impresión de que hasta ahora es la primera y única reacción del gobierno y que va a hacerlo también, porque hace un rato Capitanich dijo que ese era un problema de Scholli y no de ellos. Quería preguntarle, en principio, ¿cómo evalúa lo que se anunció y qué habría que hacer? Bueno, en primer lugar, sí, estuve al tanto un poco de los anuncios. Es auspicioso de que, obviamente, se ponga la mirada en la seguridad y se intente hacer algo. De eso creo que todos nos tenemos que poner de acuerdo, de que si hay una reacción ante tanto ausentismo es positivo. Y después, entrando específicamente en puntos que son supuestamente este plan de la emergencia, les puedo decir algunas cosas puntuales. En general, PECA es un tema fundamental, ¿no? Que seguimos con el mismo tema en la Argentina, que el Estado sigue tratando de construir políticas de seguridad nacional sin que sean integrales, sino que fundamentalmente sigue poniendo siempre el cono a la anacrónica fórmula ya fracasada de abordar la problemática aumentando en algo la dotación policial, agregando a algunos patrulleros. Yo puedo entender que es un anotazo medio desesperado y que necesita dar un golpe de efecto, pero creo que es momento de hacer, de trabajar dentro del sistema penales y mejorar todo el tema policial y aumentarlo también la dotación. También el tema de la justicia. Tenemos infinidad de jueces, juzgados vacantes, fiscalías vacantes. Es decir, cuando uno litiga en los tribunales, usted no sabe cómo... Para darle una idea práctica, en una causa mía de tantos, yo digo por el sexto fiscal. Y la causa no puede terminar nunca. Pero bueno, con respecto a esto, hay una cosa que a mí me entusiasma, debo decirlo, que es la convocatoria del Consejo Provincial de Seguridad a la mesa de la Federación Argentina de Municipios y el pedido de colaboración del gobernador a todas las fuerzas políticas y sociales. Esto es un poco lo que ha hecho Colombia, digamos, con el libro blanco de Bogotá, que luego tomaron varios países del mundo, inclusive del mundo desarrollado, de hacer una convocatoria franca, sincera, no larga, sino en breve, que todos los pocos expertos que puede tener este país en materia de seguridad, independientemente de sus ideologías y partidos políticos, a los cuales pueden llegar a representarse, junten en una mesa durante cuatro, cinco, seis meses, y le den al país, de una buena vez, un plan integral de seguridad con eje en la prevención del delito. Así que espero que el gobernador, en ese sentido, esté en una sintonía en ese camino, porque eso sí le puede dar un nuevo tono, no solo a la provincia, sino que creo que puede haber un contagio inmediato de otras jurisdicciones provinciales y fundamentalmente del paraguas de toda política criminal de un país, que es la del Estado Nacional. Porque si usted ve, hay algo que sí me preocupa. Lo que más me preocupa es un poco un discurso reiterado y continuo, tanto de la señora Presidenta como también del Secretario de Seguridad, respecto a que el problema neurálgico de la inseguridad es el mal trabajo cotidiano que hace la justicia. Una justicia que la tienen, por un lado, maniatada con falta de nombramientos, y por otro lado, hacer un diagnóstico de ese tipo, Jorge, hoy en el mundo es absolutamente facilista. No, pero aparte es bastante cínico también, porque, digo, si hay un poder que ha tenido ascendiente sobre los jueces y que podría hacerle modificar la conducta que quisieran, fue el Ejecutivo. Sí, pero independientemente... O sea, que el Ejecutivo acuse a los jueces, lo dijo Berni también, dijo el delincuente que fue detenido, que lo liberó la policía y la justicia. Los jueces tienen más preocupación por defender los derechos de los delincuentes que los del resto de la sociedad. Tampoco el gobierno impulsa este tipo de leyes para que los jueces puedan aplicarlas. Sí, no, pero igual siempre el juez va a ser intérprete de las leyes. Así que, los jueces, ustedes pueden poner una ley dura y los jueces pueden interpretarla, porque para eso están, ¿no? Pero fíjese cuál es el ejemplo que podría dar. En Francia, en el año 80, una gran crisis de inseguridad. Y entonces toda la prensa en general y la comunidad le echaba la culpa a la laxitud de la justicia. Algo parecido a lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional hoy en día. Los jueces estuvieron cansados de eso, porque se sentían acusados diariamente de que eran los responsables de este tema. Pidieron una audiencia con el Ministro Interior de Francia, que es el ámbito donde se maneja la seguridad en ese país, y le dijeron, basta de charlatanería, señor Ministro. Esto no es culpa nuestra. Nosotros podemos tener errores, aciertos, pero esto no se necesita un plan integral de seguridad. Acá se lo ponemos arriba de la mesa. Esa fue la semilla de la prevención social en el mundo, que consiste en Francia específicamente, después se diseminó, en que cada ciudad de Francia tiene un Consejo Municipal de Prevención del Delito, con financiación propia de la comuna y también con apoyo financiero del Estado Nacional, como este paraguas que yo acabo de decir. Entonces, hay como miles de haces de luz, más precisamente 870 consejos de prevención del delito social, a lo largo y ancho de la geografía francesa, que le han dado otra cara, porque se trabaja con la comunidad, se trabaja con las causas del delito y no se corre permanentemente detrás del delito con algún policía más o algún patrullero más que ha fracasado, como les decía antes, en el mundo. Gracias, Sampaglia, por la comunicación. Claudio Sampaglia, quien hablaba, director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la UB, de la Universidad de Belgrano. Te contábamos recién que hubo declaraciones de Bernie. Ah, todo esto. Seguimos buscando, otro nuevo llamado a la solidaridad, seguimos buscando a la ministra de Seguridad. Si alguien, por favor, la ha visto que se comunique con esta emisora, se llama Rodríguez. Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez. Chechu. Chechu. Hace ya un par de semanas que estamos con este quirombo y te estamos llamando para ver si estás laburando o no. Y que nos des algo, una línea, alguna cosa, ¿no? Sobre qué están pensando, del asunto y demás. Y si sos la secretaria de Bernie, asumí como secretaria y que Bernie asuma como ministro. Pero, digamos, si no estás currando. O sea, acá hay dos posibilidades. O Cecilia es la secretaria de Bernie y hay un problema porque le estamos pagando de más, le estamos pagando como ministro, o es una ministra que no está trabajando porque no aparece en el medio de una crisis. No hay mucha posibilidad más que esta. Alguna de las dos debe ser. Si alguien la ve, se comunica con ella, por favor, llámenos a la radio. Bueno, Bernie, que no sabemos si es o el jefe o el qué de Cecilia, dijo que la culpa es de los jueces. El delincuente que fue detenido, quien lo liberó, la policía o la justicia, los jueces tienen más preocupación por defender los derechos de los delincuentes que los del resto de la sociedad, dijo. A todo esto, hoy uno se entera, viendo la etapa de la Nación, que la mayoría que es delista en el Congreso congeló más de 130 proyectos de ley sobre seguridad. No es que no hubo ningún proyecto de ley de seguridad, hubo 130 que no salieron por acción de la mayoría del gobierno. Fueron presentados en los últimos dos años y en esos 130 hay de todo de proyectos sobre narcotráfico y otros que proponen elevar las penas y otros que restringen la tenencia de armas de fuego. Miguel Base es diputado nacional del radicalismo vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior. ¿Qué tal? ¿Vas a ser Jorge Renata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué el gobierno trabó esta cantidad de proyectos sobre el tema de seguridad? Bueno, básicamente porque el gobierno es muy irresponsable, aunque parezca duro decir esto, es parte de la realidad. La Comisión de Seguridad a lo largo de este tiempo no funcionó por la falta de compromiso del kirchnerismo con este tema como con otros temas. Pero la verdad que cuando uno, por ejemplo, hoy lee las declaraciones de Capitanich, puede advertir la falta de responsabilidad del gobierno cuando dice que hay una inflación de proyectos y que hay que ver la calidad de los proyectos como si él hubiera leído esos proyectos. La verdad es que afirmando o tratando de descalificarlos desde la ignorancia. Pero me parece que lo más grave de este tema, Jorge, es lo que recién se conversaba en el programa. yo creo que acá falta un compromiso de parte del gobierno para poner en marcha programas de prevención que traten de evitar el delito. Ahora, ¿acá hay solo inoperancia o tiene que ver con un prejuicio ideológico? No, mire, hay de todo un poco. Primero y principal, hay inoperancia, hay falta de capacidad de gestión y otras cuestiones más graves. Porque todos sabemos, y usted lo ha denunciado en su programa, todos sabemos, por ejemplo, que ahora la falta de seguridad se agravó muchísimo en la Argentina como consecuencia del narcotráfico. Ahora, ¿por qué se instala el narcotráfico como se instala en la Argentina? Bueno, por falta de gestión de alguna manera, por la falta de control de la frontera, porque es fácil ingresar a la Argentina con droga, pero además, fundamentalmente, los grupos vinculados con el narcotráfico se instalan en la Argentina porque en la Argentina no se controla el lavado de activos. ¿Y por qué no se controla el lavado de activos en la Argentina? Porque si realmente la unidad de investigaciones financieras la UIF investiga como corresponde el lavado de fondos que provienen del delito, resulta ser que tiene que investigar los fondos, los capitales de muchos funcionarios y amigos del poder. Entonces, como no conviene hacer esto, y yo no estoy diciendo que se enriquezcan con el narcotráfico, lo que digo es, como es conveniente que no exista en la Argentina... Una disponibilidad favorecer a otra, eso es lo que está diciendo. Exactamente, claro. Entonces, me parece que hay falta de gestión por un lado, falta de capacidad para diseñar programas, planes, y por otra parte, hay tolerancia vinculada con este tipo de cuestiones, ¿no? Además de otras cuestiones que también son, a lo mejor, menores, pero que afectan la falta de seguridad, como por ejemplo, la connivencia, a veces, de, bueno, determinados referentes políticos, casi todos vinculados con el oficialismo del Gran Buenos Aires con determinados grupos que delinquen y que hacen del crimen una forma de vida, ¿no? Base, ¿cómo le va a Maru Dufarro? Le habla. ¿Qué tal, Maru? Las comisiones, tanto de legislación penal como de seguridad interior, que este año está presidida por el kirchnerista Carlos Kunkel, siguen teniendo mayoría del Frente para la Victoria. ¿Cómo va a ser la oposición para instalar el debate sobre las iniciativas para controlar la seguridad? Sí, en realidad, todos estos temas no se trataron justamente por decisión del kirchnerismo. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Ahora es notable porque hace algún tiempo la presidenta de la República, ¿cuándo le conviene? Dice que la oposición no tiene propuestas, que no tiene ideas y resulta ser que ahora dice, reconocen que hay propuestas pero que, de acuerdo a lo que dice Capitanich, no serían de la calidad suficiente como para tenerlas en cuenta. La verdad es que nosotros vamos a seguir presionando, insistiendo con este tema y además remarcando algunas cuestiones. Miren, el programa que acaba de anunciar Scioli, Scioli dice que va a destinar 600 millones de pesos para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, 600 millones de pesos en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es el 0,3% del presupuesto. La tercera parte del 1% del presupuesto porque la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto superior a los 200.000 millones de pesos. Es decir, que realmente destinar 600 millones de pesos no es precisamente una demostración de compromiso de parte del gobierno para este tema. Y además, dicho de otra manera, vinculándolo con el gobierno nacional porque yo quiero decir que más allá de las críticas que nosotros tenemos a la gestión de Scioli en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente centramos nuestras críticas en la falta de compromiso del gobierno nacional. El gobierno nacional ha pretendido trasladarle totalmente esta responsabilidad a las provincias incluyendo el tema del narcotráfico que todos sabemos que es un delito federal y lo que digo es si el gobierno de la nación quisiera destinar el 0,5% del presupuesto nacional, bueno, estaríamos con un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de pesos para justamente en materia de seguridad que vendría a resolver muchos de los conflictos que tenemos, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buen día. Guadalupe Vázquez, le saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? Hablando de presupuesto, ¿sirve de algo destinar tanto presupuesto a luchar la inseguridad si no se lucha contra la corrupción en la policía? A ver, primero quiero decir que lo que destina el gobierno no es tanto, es poco. Es poco, pero si está mal usado... Usted tiene razón, de todas maneras. En realidad es fundamental atacar el tema de la corrupción. A veces, lamentablemente, la policía es parte del problema y no de la solución. Así ha sido durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, en otras provincias como uno puede enterarse de lo que ocurre lamentablemente, en el Gran Buenos Aires se da esto, hay mucha connivencia entre el delito, la policía y la política. Y también desde la política tenemos que ser muy firmes en este sentido. No puede ser que participen de la actividad política, aunque sea haciendo el papel de barra brava de la política, gente que está vinculada al tráfico de drogas y que además después termina vinculándose con la propia policía a través de la política. Entonces, esta es toda una situación, un entramado del delito que existe, sobre todo en el Gran Buenos Aires, con el que tenemos que romper rápidamente. Gracias, base por la comunicación, Miguel Base, quien hablaba, diputado nacional del radicalismo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior. 11 de la mañana. Por la devolución de los fondos de nuestras obras sociales. 10 de abril, Paro General, Confederación General del Trabajo. Fin de espacio publicitario. 11.07. Capital 22 grados una décima la temperatura muy alta, la humedad, pronóstico que indica la probabilidad de... Está lloviendo. Claro, por eso. Sí, por eso está el termo. Claro, por eso. Y indica la probabilidad de lluvias durante todo el día de hoy. No sé si es la clásica, a veces la humedad se transforma en agua. La humedad cae de arriba para abajo. Claro, o el bidet cae al revés, de abajo para abajo. Ah, sí, ¿en serio? Bueno, a ver, dijimos varias veces que los gobiernos se definen por lo que dejan. Una manera de valorar a los gobiernos es ver qué dejó. Y a la hora de hablar de educación, lo que dejaron estos años es realmente bastante malo. Ahora, salió ayer en La Nación una nota muy interesante que busca otro costado del tema del rendimiento educativo que es cómo ven las empresas el rendimiento educativo. y está bien porque de última es lo que ubica la educación en la vida real, ¿no? ¿Para qué te sirvió estar ahí todos esos años, digamos, a la hora de tener que conseguir un laburo? Y la Argentina pierde frente a otros países de América Latina que tienen un mejor nivel sociocultural. En matemática, por ejemplo, los alumnos están dos cursos por abajo de la media del resto de los países. Según cifras del gobierno, según cifras del gobierno, uno de cada tres chicos que termina la secundaria lo hace con una cosa que es vergonzosa que se llama Plan Fines, un título express que exige cursar solo dos veces por semana y los docentes no siempre son profesores. Es como una probation. No sé, no sé qué es. Argentina invierte alrededor del 6,2% del PBI en educación. Es cierto, más que nunca antes. Antes el 4% era en el 2005. Y sin embargo, pasó del puesto 81 en 2004 al puesto 19 en el ranking mundial de educación. El problema es en qué se gasta y quién lo gasta porque lo que Argentina invierte en 6,2% lo gasta el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas. Entonces, ¿en qué gasta el Ministerio de Educación con el 6,2%? En universidades, universidades que después terminan dando el crédito a Andrea de Herboca para firmar miniseries y en otras cosas. Pero digamos, no, aparentemente no se lo gasta en la estructura educativa en general. Y bueno, ayer sale una nota en Nación diciendo que las casas matrices de las grandes empresas miran con asombro lo que sucede en la Argentina. Que el rendimiento intelectual de la gente que recién empieza a laburar es una porquería. Juan José Lach, profesor de Economía, director del Centro de Estudios de Gobierno, Empresas de Sociedad de Economía en el IAE y ex ministro de Educación de la Nación está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Lach Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo estamos en nivel educativo a la hora de evaluar a la gente que recién empieza a laburar? Bueno, yo diría que hay deficiencias importantes, ¿no? Que se manifiestan después en este fenómeno que se llama los jóvenes niños, o sea, que no trabajan ni estudian, ¿no? Han dejado de estudiar en su mayoría y tampoco están trabajando, ¿no? Y eso es un indicador. En la Argentina eso alcanza más o menos al 12% de los jóvenes de 15 a 24 años según las estimaciones más confiables. En los países desarrollados el fenómeno también existe, pero es del 5 o 6%. Hay países también que tienen bastante más que Argentina de estos jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿no? Y evidentemente eso es uno de los indicadores que realmente preocupa. Solamente el 44% de los chicos termina a tiempo la escuela secundaria. Está el fenómeno que usted decía de estos que terminan con el plan fin es lo que no necesariamente garantiza que después vayan a conseguir empleo. Yo digo que hoy por hoy el diploma o el certificado de estudios secundarios es el carnet de no exclusión, pero no necesariamente de inclusión. de no exclusión porque sin ese certificado la probabilidad de conseguir un empleo formal medianamente digno es bajísima, bajísima. Ahora, si el contenido de ese diploma es flojo me va a costar mucho, por ejemplo, mantener el empleo o aún conseguirlo, ¿no es cierto? Es un pasa no pasa, pero yo puedo inclusive no pasar con el certificado de estudios secundarios, ¿no? Hoy en día se da mucha importancia no solamente a lo que yo sé de matemática o lengua, donde los logros en general en América Latina y en particular en la Argentina son pobres, sino también lo que se llama, Jorge, las habilidades no cognitivas o socioemocionales, es decir, ¿cuál es mi capacidad para presentarme, la confianza en mí mismo, mi capacidad de expresión, de relacionarme con los otros? Hoy en día en las entrevistas laborales se le da al menos tanta importancia sino más a estos factores que hace yo sé el teorema de Pitágoras. Sí, sí, claro, lo que no. Esto lo dicen, se puede hablar con las empresas, lo dicen todos, hay un estudio del BID muy bueno, hay estudios de premios Nobel de Economía que dicen lo mismo y de educación también y bueno, esto evidentemente en la situación actual donde el chico que deserta de la escuela va a tener una desventaja en eso porque si algo debe dar la escuela por sobre todas las cosas es esto, confianza en sí mismo, capacidad de hacer un plan, capacidad de organizarme, de fijarme metas, de cómo lograrlas. y ahí tenemos grandes falencias y por eso la lucha contra la deserción es importantísima, pero también empezar a trabajar desde los primeros años. En ese sentido es positivo, yo diría que el único indicador positivo en materia de escolarización de estos últimos 10, 12 años es el aumento de la enseñanza de la escolarización en el nivel inicial, en jardines infantes y preescolar. Esto es muy importante porque los chicos que no van al preescolar o al jardín de infantes ya empiezan con una desventaja la escuela primaria que se van a manifestar primero en repetir el grado, después al llegar a la secundaria muy probablemente en la deserción, ¿no? Entonces, eso de la educación inicial es muy importante, todavía falta mucho avanzar, pero en secundaria es donde hay que hacer la gran tarea y yo sinceramente no tengo la percepción de que se la esté haciendo en la medida de la luz de alerta casi roja que tenemos, ¿no? Juan, Jorge Fernández Díaz te habla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Además, lo que se está viendo es una fuga de la escuela pública en estos últimos 10, 12 años. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando con la escuela pública, Juan? No hay un estudio, digamos, que permita decir con total certeza cuáles son los factores de ese fenómeno que efectivamente existe. Hay provincias donde el total de alumnos en las escuelas públicas ha disminuido directamente. Las hipótesis son principalmente lo que tiene que ver con el ausentismo docente que es bastante elevado, en algunas provincias llega al 25, 30%, lo cual redunda en... Bueno, o los chicos son devueltos a quien los haya llevado a la escuela generando un problema a la familia porque normalmente no solamente trabaja el Bernal sino también la mujer muchas veces y entonces eso genera una desorganización, una situación compleja y el menor orden muchas jornadas que se pierden por distintas razones, por los paros, etc. Esa es la hipótesis principal, pero es un fenómeno preocupante. Ahora, ¿no es una paradoja, Juan, que este gobierno, el gobierno nacional y popular que supuestamente venía a defender la escuela pública termina fundiendo la escuela pública? Sí, es una gran paradoja, pero yo creo que eso tiene que ver con un doble discurso que hay y que yo sinceramente creo que es claramente de los actuales gobiernos porque debemos hablar de las provincias también con excepciones algunas que las hay en provincias, hay provincias que se manejan mejor que otras en este aspecto claramente, pero es un problema de la dirigencia argentina, el doble discurso con la educación, todo el mundo dice que es lo más importante, lo más importante, pero después a la hora de qué lugar se le da en la agenda a la educación, cuánto tiempo se le dedica, cuánta preocupación, cuánta ansiedad, cuánta inquietud, cuánto trabajo, cuánto tratar de buscar qué se está haciendo en otros países, comparar, atraer innovaciones, llevarlas a las aulas, y bueno, es ínfimo, es cierto, está el mérito de haber aumentado los recursos, como decía Jorge Lanata en la introducción, pero si yo aumento los recursos y después resulta que tengo estos niveles de ausentismo, evidentemente es muy difícil pensar que de esa manera va a mejorar la educación y va a mejorar la escuela pública, claramente, entonces acá hay un doble discurso con la educación que yo creo que mientras no se corrija vamos a estar perdiendo esto que Argentina aún todavía tiene, pero está perdiendo en relación con otros países, por ejemplo, toda esta ventaja que se ha manifestado en el desarrollo de industrias que usan programación o que usan industrias tecnológicas, digamos, donde ha habido algunos logros, pero ya los empresarios que están en estos sectores empiezan a detectar que esa ventaja comparativa de Argentina también se está perdiendo, ¿no? Entonces, acá habría que gritar, gritar con mucha fuerza hagamos algo porque esto es la clave de la inclusión social y tiene que ver con muchos de los problemas que vemos cotidianamente, ¿no? Eliachi Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Qué tal? Bueno, el gobierno acaba de lanzar este plan que se llama Progresar, que justamente va destinado a los jóvenes creo que de 15 a 24 años que abandonaron las escuelas, etcétera, para que vuelvan y ahí hay una ayuda económica. ¿Usted cómo ve ese plan? Bueno, yo creo que está que en sí mismo, digamos, lo mismo que fue el programa de asignación por hijo, uno diría, me parece que dar un ingreso a esas personas, un ingreso mínimo, yo creo que no está mal. en este caso el Progresar incluso es chico de 18 a 24 años, no de 15 a 24, pero 600 pesos por mes. Con la condición de que vuelvan a la escuela, o sea, presentar un certificado escolar. Lo mismo con el caso de la asignación universal por hijo. Entonces, en el caso de la asignación universal por hijo, ¿dio resultado desde el punto de vista educacional y va a dar resultado al Progresar? Bueno, es complejo lo de la asignación por hijo es muy complejo porque si uno se pone en la piel de un director de escuela, por ejemplo, que tiene que tener certificado y resulta que algún chico no califica como pertene al certificado de escolaridad, pero él conoce el hogar de ese chico y es un hogar, digamos, en condiciones muy problemáticas, tampoco es fácil decir que no, ¿no es cierto? Ahí hay todo un problema. Yo creo que estas políticas son un elemento que coadyuva pero que no tenemos que esperar que de ahí va a venir la solución de mayor y mejor escolarización, ¿no? Claramente es un elemento que coadyuva porque, digamos, limita esa restricción presupuestaria que tienen los hogares de escasos recursos, pero si yo eso no lo complemento con ¿qué va a recibir después el chico en la escuela? ¿a qué voy a hacer yo para traerlo? Un tema de las competencias laborales que acá ni siquiera se discute. Argentina tuvo modelos excelentes, es muy conocido de la escuela técnica pero hubo otros dos modelos que todas las maestras de la época gloriosa de la educación argentina y maestros salían de una escuela secundaria y educaron a las generaciones y lo hicieron muy bien y los peritos mercantiles muchos, yo diría cientos de miles se ganaron dignamente la vida con ese título porque después no pudieron seguir o no quisieron seguir estudiando era un diploma secundario Argentina tiene que replantearse seriamente empezando por las zonas más necesitadas volver a dar competencias laborales en la escuela media los chicos más en esta cultura tan compleja que a los mayores por ahí nos cuesta entender esta cultura tan visual de lo tecnológico etcétera se sienten que la escuela media no les da nada o que no les da nada que les pueda servir en la vida a mi me parece que si uno genera focos de interés en torno a competencias laborales las cosas podrían cambiar pero en todo caso tendría un valor formativo de la que hoy carece entonces el plan progresar lo mismo que la ciengación por hijo son una ayuda es como que yo prendo el motor pero eso no quiere decir que voy a llegar a buen destino con el auto lo que esté manejando me explico Liach que tal buen día Guadalupe la saluda que tal Guadalupe como estas además se conocieron también en estos días nuevos resultados de las pruebas PISA y Argentina volvió a calificar mal toda Latinoamérica calificó mal en resolución creativa de problemas y esto tiene mucho que ver con la vida laboral ¿no? si si totalmente cuando uno ve porque uno puede entrar lamentablemente no está en español todavía en el sitio de la prueba PISA las preguntas que un tercio un cuarenta un cincuenta por ciento en algún lugar de dificultad uno puede ir el test y ir con su hijo con su nieto y ver si puede responder las preguntas si no sabe inglés se puede traducir y a veces son preguntas muy elementales o sea que llama la atención que porcentaje que porcentaje tan alto de chicos no la hayan respondido o sea no es que sean preguntas muy difíciles ni tampoco como a veces se ha pretendido decir que es una idiosincrasia distinta que la nuestra porque la verdad es que son preguntas que digamos transculturales ¿no? que atraviesan todas las culturas y además Argentina si uno compara 2000 con 2012 prueba PISA 2000 a los 15 años de edad ¿no? prueba PISA 2012 Argentina en relación con América Latina ha disminuido y que yo sepa nuestra cultura en términos reales no es tan diferente la de Chile México Brasil Colombia o Uruguay que son los países que nos superan actualmente en la prueba PISA ¿no es cierto? entonces claramente que eso va a tener después un impacto laboral porque evidentemente si yo no tengo y ahí viene el nexo entre las dos competencias ¿no? las cognitivas y las no cognitivas si yo me siento completamente inseguro en lo cognitivo ¿no? por ejemplo me da a leer un texto no puedo reproducirlo bien la mitad de los chicos no comprende cabalmente lo que lee comprende si no es que no entienda absolutamente nada de lo que leyó pero uno le dice bueno a ver contame ahora ¿qué es lo que leíste? y bueno en fin este y lo da parcialmente ¿no? si yo me siento inseguro en lo cognitivo evidentemente después también voy a estar inseguro en general y voy a tener esa dificultad laboral pero yo insisto con la idea del tema de las competencias laborales en la enseñanza media vivimos en un mundo de diversidad cultural y defendemos tanto de la diversidad y por otro lado debemos meter un mismo modelo de escuela media a todos los chicos de todos los niveles socioeconómicos de todas las provincias seamos más diversos realmente seamos más plásticos más flexibles pensemos en distintos modos de hacer una escuela secundaria no bajando la calidad eso sería horrible sería como decir bueno te doy algo clase ve como un poco es el plan fines sino te doy caminos alternativos que puedan interesarte más que puedan ayudarte a desarrollar tu vocación etc yo creo que en ese aspecto estamos muy lejos del objetivo gracias por la comunicación Juan José Yach quien hablaba fue ministro de educación es profesor de economía director del centro de estudios de gobierno empresa sociedad de economía en el IAE hoy es lunes martes que es hoy lunes día de nuestros psicólogos señores Eduardo es hora de ir al psicólogo ¿tomaste la pastilla? no tomara pastilla no porque le quiero escuchar a él en un rato cuando Jorge Quira el tema de hoy es la clínica del enojo presentalo presentalo ¿ya lo queremos? la clínica del enojo ¿otra vez más? no porque a ver sí, no, no ahí está el error que vos seguís diciendo que yo te digo que no te tenés que enojar y yo te digo que sí que te tenés que enojar porque soy periodista y tengo que tergiversarte no, no bueno, nada la idea es pensar en qué vamos a hacer con el enojo que tenemos en qué lo transformamos claro pero el primer problema es darnos cuenta de qué cosas nos enojan y acá está el punto porque yo te digo bueno, ¿qué te enoja? y vas a empezar a decirme la nata, bermudes Fernanda ¿qué me enoja? ¿qué te enoja? ¿y cómo puede canalizar la nata, su enojo? ahí vamos eso viene después lo que estamos haciendo lo que estamos tratando de hacer es primero tomar conciencia de qué nos enoja porque yo les pregunto a ustedes de qué nos enoja claramente van a decir y la inseguridad no llegó a fin de mes las cuentas pero aparte de este paquete macro como decimos siempre está lo micro nosotros creemos que hay ciertas cosas que nos enojan y a lo mejor son otras entonces la primera tarea la primera tarea ojo con esto es saber qué nos enoja la primera tarea lápiz y papel hoy, mañana cuando quieran y tengan ganas hagan lista de las cosas que los enojan ¿qué cosas los enojan? me podés traer mañana el listado la nata figura Bermudez son 10 no, 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 no pero el motivo del enojo primero que te enoja que te enoja y después vamos a ver por qué porque acá está el punto primero identificar qué es y después ver por qué y después qué hago con eso uno puede estar equivocado en el motivo de su enojo equivocado no uno puede creer puede direccionar mal el motivo del enojo exactamente el enojo puede estar puesto en otro lugar yo capaz odio en verdad a Fernández Díaz pero me enojo con Bermudez ahí está eso puede pasar el tipo te lo proyecta para allá digamos es un encubierto no, la verdad es que muchas veces estamos enojados y claramente no sabemos por qué y por eso no se acaba el enojo o porque no hacemos nada con ese enojo o porque estamos poniendo el ojo estamos poniendo el ojo en el lugar equivocado entonces el primer punto de corazón les digo a conciencia cuando tengan un rato en la vida traten de hacérselo apunten qué cosas creen creen que los enoja yo creo que en el momento en que uno estalla ahí tiene que ver ¿estoy enojado realmente por esto? ahí tiene que descubrir importante lo ideal es tratar de hacerlo antes de que estalles porque si no vivimos de estallido en estallido y no sería la idea Fer vos estás con un chaleco químico entonces chaleco químico se entiende no, ayer mi marido se enojó conmigo porque decía que yo no ordenaba nada que era una menquilombada que es verdad y se enojó y digo pero ¿cómo estás a enojar por eso? si yo soy así siempre es así y bueno finalmente me terminó confesando que estaba enojado conmigo porque yo gasto mucha plata bueno ahí lo que pasó es que claramente él no se animaba a decirte el motivo central del enojo bueno es comprensible que el marido le tenga miedo esto es principio hay un problema que tenemos Jorge si vamos a poner a Fernanda como ejemplo no, no asustamos en el ojo el tener miedo te lleva a desviar el enojo bueno acá acá pusiste como los perros que te desacariciar dice que el perro hace así como que le van a dar un sopapo aunque te parezca mentira está bueno lo que dice Ismael porque el enojo está apuntado claramente a apagar el foco de miedo vos te enojas con aquello que de alguna manera te está provocando algún miedo algún temor o sentís que te está que está tentando contra vos te amenaza exactamente la amenaza yo en que lo puedo amenazar a Jorge no, no tienes que amenazar a nadie lo que estoy diciendo nadie amenace a nadie lo que estoy diciendo es que los enojos todo muy aburrido lo que propone Chactura todavía no propuse nada lo que lo provocan los enojos son aquellas cosas que en el punto nos dan por un lado que nos dan miedo y por otro lado que tienen que ver con aquello que nos frustra con aquellas cosas que queremos lograr y que no alcanzamos por eso les digo denme bola agarren un papelito cuando puedan y anoten claramente que es eso que les enoja y que está bueno saber todo lo que pasa con un enojo en el cuerpo y otro tema terminás agotado es como el cuadro de estrés ojo chicos esto no joda digo detrás de un enojo que en definitiva es una reacción fisiológica y psicológica frente al dolor el sufrimiento el miedo la amenaza puede haber cuadros severos de depresión de angustia de ansiedad cuadros cardíacos digo ustedes saben todo lo que pasa en el cuerpo cuando alguien se enoja envejecemos por un lado muy bien preocupación femenina las arrugas salen canas arrugas y se oxían las células bueno ahí están ellas están preocupadas por todo lo estético lo de afuera lo cierto es que mientras sale la arruga adentro en ese shock de neurotransmisiones que hay porque hay adrenalina y todo lo demás lo que damos lugar a factores que tienen que ver con las enfermedades coronarias de alguna manera en algunos casos se habla del desarrollo de ciertas otras enfermedades realmente importantes bueno lo dijiste claramente en este miedo que tiene mucha gente de poder nombrarlo intestinales también todo tipo digo de alguna manera uno somatiza y en el cuerpo el cuerpo habla el cuerpo habla y el enojo el cuerpo se encarga de hacer saber cuando uno está enojado la frase hecha está consumido por el odio bueno entre otras cosas de hecho la bueno si iglesias no 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 estoy consumida ojalá si el odio de la cara está bastante hecha mierda te tengo que decir te digo que tengo bastante levante la nata vos porque no gustas de mi justo en un rato cuando Jorge quiera les voy a contar porque hay un enojo positivo y un enojo negativo como el colesterol el bueno y el malo ok y por otro lado como trabajar el enojo con los chicos en casa y con los grandes y con los grandes bueno claramente y 10 consejos para trabajar los enojos de cada día lo vemos después del informático 11 y media de la mañana le estás escuchando a Andrés va a decir que nos escucha Andrés me mandó justo un mail el fin de semana y cuenta que escuché el programa sé que le mandamos un abrazo grande a Caramaro linda cuando no estás linda muy linda canción bueno estábamos acá con el amigo Chaktú psicólogo de nuestro delivery psicológico hablando sobre el enojo el enojo a ver lápiz y papel vamos a ir por los 10 puntos a tener en cuenta y sobre esos 10 puntos vamos hablando así organizamos el tema ¿cómo controlar el enojo? primero aceptar que hay cosas que no se enojan está bien enojarse no está mal no está mal es necesario es necesario porque como decía antes hay un enojo positivo y un enojo negativo el enojo positivo ¿para qué nos sirve? por un lado para poner límites ¿no? hasta acá esto sí esto no por otro lado a veces el enojo de las cosas que no nos gustan nos potencian a generar el cambio eso es lo positivo lo negativo es cuando con el enojo no hacemos nada y de lo que se trata es de que hagamos algo ¿sí? por eso punto 2 identificar y aceptar eso que nos enoja lo que les decía antes no confundirnos el motivo siéntense y anoten qué creen que los enoja realmente porque en muchos casos a veces estamos enojados por enojarnos en sí mismo y el enojo es un mecanismo de defensa ¿viste la gente que vive enojada todo el día? vive puteando todo el día con cara todo el día bueno ya se enquistó en uno y es el enojo caminando trabaja con el enojo que sentimos no posterguemos los enojos este sería el punto 3 hagámonos cargo y convertámoslo en algo ¿sí? el punto 4 sería atreverse a decir que estamos enojados hay que decir ¿sabes qué? estoy enojado ¿y por qué estás enojado? ¿al objeto de tu enojo? ¿al objeto de tu enojo? o al sujeto de tu enojo bueno depende que te enoje porque provoca cierta vergüenza decir estoy enojado estamos de acuerdo salvo que digas estoy enojado por cuestiones cívicas y sociales que se yo o políticas que eso tiene mejor prensa tiene tiene cierta da cierta vergüenza admitir un enojo parece como que estás admitiendo una debilidad ¿por qué? porque no aceptamos que los enojos forman parte de nosotros y que está bien que nos enojemos entonces en lugar de decir estoy enojado me enojo te grito puteo creo que descargo pero no soluciono nada pero no te puede pasar también que te enoje una cuestión irracional o sea que vos pienses y te des cuenta que tu enojo es infundado o que pero te enoja igual como si fuera un bueno si tu enojo es infundado si tu enojo es infundado lo ideal es que te des cuenta si es infundado es que yo por ahí lo puedo entender pero me enoja igual está bien es que no vuelvo a repetir no está mal que te enojes si es ¿entendés? el tema es ver qué haces con eso bueno ¿y qué hago? que depende cuál sea tu enojo pero lo que sigue no hay que resolverlo de alguna manera primero expresarlo como decíamos recién decirlo si no podés decirlo en forma oral y acaba el consejo quinto escribilo ojo con la escritura terapéutica cuando no puedan decir algo en forma oral escríbanlo hay todo un mecanismo mental armado para demostrar que es muy positivo poder decirlo de alguna manera ya sea en forma oral o en forma escrita pero si a vos te molesta algo si a vos te molesta algo no es positivo que a la persona que te provoca la molestia le diga mira a mí me parece que ta 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 y vos ahí canalizás bien el enojo y el otro lo puede recibir o no lo ideal sería que vos puedas decirle al otro lo que es eso que te enoja para ver juntos qué hacen con eso por eso es fundamental es fundamental decirlo lo que estamos diciendo ya sea en forma oral o en forma escrita la negra preguntaba por las redes sociales si cuando estés enojado qué pasa con las redes sociales pero acá es un gran tema depende cómo vas a canalizar tu enojo porque viste que está el que putea por putear el que critica por criticar y el que insulta por insultar eso no es canalizar un enojo no eso no es no, eso son las redes sociales bueno, claramente muchachos eso hacer catarsis por redes sociales no es poner el enojo en el lugar indicado lo querés matar al que te reputea por la red pero ahí se genera el circuito del miedo que dónde termina chicos el tema del enojo en la violencia claramente yo tomé una resolución con eso ¿qué tomaste? ¿qué de eso te tomaste? no, no, no contesto lo que son puteadas bien cuando alguien me escribe me dice mire, discrepan usted por esto, por esto, por esto le doy a conocer mi punto de vista ahora, si es una puteada directamente no le contesto y creo que es la mejor forma de canalizar el enojo ahí está vos trabajaste con ese enojo ¿qué te enojaba? me enojaba la respuesta como nos pasa todo lo que escribimos en el online en los diarios y demás esa respuesta de muchos lectores que no tienen la intención de construir sino de destruir absolutamente todo agresivo aprender identifico eso me enoja ¿qué hago? trato de entender que eso no es constructivo trato de no darle bola a eso ¿sí? porque también están los que en algún momento han pensado en contestarle y se ha armado la madeja del enojo que no condujo a ningún lado o sea que como decían expresarlo las redes sociales aprovechando el aporte de la negra que es muy bueno cuidado hacer catarsis del enojo por redes sociales no es la forma más indicada lo ideal es me enoja esto y te lo digo y si no tenés forma de llegar a la persona decírselo de esa manera que él dice mire la verdad que su opinión me molesta las formas las formas ¿sí? no convertir el enojo en violencia este es un punto fundamental dentro de los 10 puntos y el otro es resolver lo que nos enoja cuando no estamos esto es importante voy a escuchar resolver lo que nos enoja cuando no estamos enojados si en el momento vas a querer resolver un enojo no vas a llegar a ningún lado y esto es importante con los chicos cuando los pibes nos sacan de quicio tratemos de en la medida de lo posible cosa muy difícil no ponerles el límite de la penitencia en el momento mismo del enojo sino decirles ¿sabes qué? lo que hiciste está muy mal y estoy muy enojado en un rato vamos a hablar de cómo vamos a solucionar este problema que tuvimos con respecto al punto de la violencia una persona que está acostumbrada de ya una persona grande que toda su vida discutió violentamente ¿puede modificar eso? la idea es que sí por supuesto que todos aquellos mecanismos de afrontamiento de defensa que hemos instalado que ya forman parte de nuestro estilo de personalidad cuesta mucho revertirlo sobre todo cuando hace muchos años que venís practicando esto pero quien tiene ganas quien tiene actitud y quien tiene voluntad puede revertir en cualquier momento de su vida o al menos intentar revertir lo que quiera revertir nunca es tarde ¿no hay algún rasgo de la personalidad que no se puede modificar? no salvo que haya una patología no, menos que estés loco bueno, ahí sí yo soy psicótico sí no, pero algo que quizás está muy arraigado en tu personalidad todo se puede funcionar en una psicoterapia en algunos casos con una buena medicación en un momento seguimos con el tema del enojo que debe estar enojado también al viajar a Estados Unidos es Kicillof porque tiene que participar de la reunión del Fondo Monetario y es para arreglar el monitoreo del fondo ¿cuál es el problema? hay una condición del Club de París que en realidad vos me decías Ismael es la cláusula cuarta claro es el artículo 4 el artículo 4 el artículo 4 de los estatutos del FMI es que los países tengan o no tengan préstamos Argentina hoy canceló el préstamo que le habían hecho en forma anticipada este bueno una vez al año viene una delegación del FMI y a ver las cuentas a ver las cuentas y después presenta un informe esto hace como 6 años que digamos que no viene esa misión y después averiguando bien el Club de París cuando vos tenés una deuda y querés refinanciar el Club de París te dice bueno quiero ver qué es lo que opina el FMI sobre tu política económica y el estado general de situación de la economía argentina entonces este bueno ahora parece ser que va a ser Kicillof el que va a encabezar la delegación argentina en una reunión anual del FMI para ver si puede destrabar esta condición que coloca el Club de París parece ser que Kicillof querría que algún otro organismo que no sea el FMI sea el que presente ese informe cosa que es muy difícil que el Club de París haga una excepción por el caso argentino Alfonso Pertegay es economista fue presidente del Banco Central está en mi teléfono ¿qué tal Pertegay y Lanata ¿cómo va? buen día Jorge ¿cómo le va? bien ¿cómo ve el gobierno con este tema de asumir o no un monitoreo del fondo? y los veo desesperados por los mangos realmente ellos hacen los números les quedan 18 meses no han logrado parar del todo la salida de reservas tienen muchos vencimientos de deuda de acá hasta el final del mandato y entonces están quemando todos los libros que habían estado escribiendo hasta ahora la negociación con el fondo con el Club de París con Repsol salir a colocar deuda me parece que la manera de interpretarlo esto es un gobierno que se quedó sin recursos que sabe que tiene todavía muchos meses por delante y bueno intenta estas cosas lo del Club de París es un intento de mejorar la confianza que a mi juicio aún cuando lo lograran no va a tener un impacto inmediato porque fíjese que los acreedores que están reunidos en el Club de París todos ellos tienen problemas importantes como para estar ocupándose de prestarles fondos a Argentina entonces esa lógica sería parecida ya a la de Repsol y a la de los juicios del CIADI bueno tratemos de quedar bien emitiendo un mono que después nosotros no vamos a pagar y quizás como consecuencia de eso nos entre algún dólar esa parece ser la estrategia del gobierno para acá Ismael Vermud lo saluda ¿qué dice Ismael? ¿cómo está viendo el tema este del levantamiento del CEPO se dice que la presidenta está interesada en que le presenten alternativas para levantar el CEPO cambiario y además usted sabe muy bien que el Fondo Monetario Internacional es contrario a estas medidas de control de cambio restricciones etcétera y que por lo tanto también posiblemente Kicillof si viaja ahora a Washington tenga que debatir este tema dentro del Fondo Monetario Internacional sí a ver volviendo por un segundo al Fondo Monetario como bien decía usted a ver el fondo es también un club un club de más de 170 países que acuerdan convivido dentro de un estatuto el artículo 4 de ese estatuto dice entre otras cosas los miembros de este club nos obligamos a poner a disposición nuestras estadísticas y a que el propio club el Fondo Monetario cada tanto haga una auditoría ¿no? esto realmente nunca es un problema para ninguno de los miembros del club porque nadie tiene nada que ocultar el problema que tiene Argentina es que sus estadísticas no son confiables algunas de las cosas que tuvo que hacer ahora con el índice de precios al consumidor con el cálculo del PBI apuntan en esa dirección pero esta es básicamente la dificultad que tiene Argentina con el fondo no está cumpliendo ya con el estatuto independientemente de la negociación con el club de París yo no sé si el fondo le pediría a Argentina que unifique el mercado de cambios lo que sí sé es que el mercado de cambios estuvo unificado desde el 2002 hasta el 2011 y eso nunca fue un problema ¿no? pero ahora ¿cómo salimos del cepo? y salimos con confianza la verdad que no hay ninguna razón para que el dólar valga lo que vale en el mercado libre en el blue pero por otro lado también es cierto que está barato a 8 entonces si alguien decidiera unificar eso implicaría una nueva devaluación y una nueva devaluación en estos momentos no es recomendable porque no se resolvió el problema central que es la inflación ¿no? entonces ¿por qué disculpe? entonces ¿por qué la presidenta se dice que estaría interesada en que se empiece a estudiar el levantamiento del cepo? bueno ahí tendríamos que hacer un estudio psicológico a ver yo no sé lo que piensa la presidenta lo que sí creo que es mejor un mercado unificado que uno como lo tenemos ahora controlado con 4 o 5 diferentes tipos de cambio y demás ahora este es el gobierno que hoy no es confiable este es el gobierno que devaluó subió las tasas de interés hizo todo lo que le pedía Washington y no revirtió la confianza las reservas siguen cayendo entonces el problema central acá no es el arreglo cambiario el problema central es que es un gobierno que en su cabeza y en su gestión ha perdido la credibilidad por lo tanto para usted mientras esté este gobierno es imposible que se solucione este problema macroeconómico no yo no dije eso eso lo dice usted no 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 digo se lo hago como pregunta no como afirmación se desprendería porque usted dijo este gobierno no genera confianza y por lo tanto no hay condiciones para levantar el cepo ni para tomar otro tipo de medidas lo que no quita que apurado y contra las cuerdas termina tomando alguna de estas decisiones como lo hizo con la devaluación usted recuerda Ismael cuatro o cinco meses atrás Cristina dijo si quieren devaluación voten otro gobierno nosotros no lo vamos a hacer si quieren tarifazo voten otro gobierno nosotros no lo vamos a hacer ahora con respecto a la devaluación ¿no es inevitable una nueva devaluación porque la que se hizo quedó superada por la inflación? si sobre todo la inflación de alimentos que ha sido mucho más fuerte que la inflación total porque algunos precios todavía están muy reprimidos sobre todo por la caída en la actividad económica si tarde o temprano va a ser inevitable que en algún momento el dólar le gane a la inflación pero es muy peligroso cualquier modificación de ese tipo con un gobierno que no es creíble a ver acá el problema no es la devaluación el problema es la fiesta anterior un gobierno que nos quiso hacer creer que podíamos crecer al 9% para siempre sin pagar ningún costo bueno ahora llegó el momento en que este gobierno tiene que pagar los costos el problema para todos los que no somos gobierno es que cuando lo hace un gobierno no creíble es mucho más costoso y es mucho más costoso sobre todo para los ciudadanos que no tienen la posibilidad de protegerse pero el gobierno está en la buena dirección ahora para usted al tratar de pagarle al Repsol para arreglar con el Club del País ir a la reunión del Fondo Monetario Internacional buscar arreglo con los fondos buitres haber devaluado la moneda para usted está el gobierno en la dirección correcta le digo lo que le dije al principio de la nota el gobierno está desesperado por los mangos entonces está dando manotazos de ahogado y como todo lo que hace el gobierno los hace mal a ver el acuerdo con Repsol le pagaron a Repsol más de lo que valían las acciones de YPF que tenía Repsol entonces para mí eso no es ir en el camino correcto es intentar resolver un problema anterior que crearon ellos y lo resuelven mal entonces yo no veo que acá haya una estrategia la única estrategia es tratemos de morder algún dólar porque de esta manera no llegamos al final del mandato porque se nos van las reservas pero nadie le va a dar un dólar a la Argentina con el diagnóstico suyo porque a los de afuera tampoco comen vidrio el mundo está esperando el momento para prestarle a Argentina y para que Argentina despegue o usted cree que Argentina tiene que pagar una tasa de interés del 11% para siempre cuando Bolivia y Brasil pagan la tercera parte de eso todos sabemos que cuando termine este gobierno Argentina va a tener una oportunidad inmensa el problema es que todavía faltan 18 meses para que termine esta política gracias por la comunicación Alfonso Pladegay quien ha hablado economista expresidente del Banco Central escucha esto que es increíble la ruta del dinero K los fondos buitre piden el embargo de los bienes de Lázaro Báez en Estados Unidos genial a ver vamos de nuevo Lázaro Báez se supone que es un empleado privado un empresario privado bueno no los fondos buitre creen que en realidad tiene tanto vínculo con el gobierno está estatizado que es por lo menos mixto economía mixta ¿cómo es la historia Ismael? si no efectivamente bueno los fondos buitres vos sabés que se caracterizan por tratar de cobrar todo lo posible y bueno están mirando con lupa donde pueden meter la mano en algún activo en algún fondo que pueda llegar a tener la Argentina en el exterior la novedad ahora es que gracias inclusive creo que que lo citan a periodismo para todos dicen que llegaron a la conclusión de que las empresas del grupo de Lázaro Báez bueno era la fachada de fondos y de activos del propio gobierno nacional y que por lo tanto sería lícito que ellos puedan entrabar en sede judicial algún embargo sobre esos fondos porque en realidad si bien se presentan como fondos privados son públicos y entonces esa ha sido la jugada esto salió ampliamente en el Wall Street Journal con lo cual bueno se abre esta nueva instancia bueno es una chicana es una chicana de acoso está bueno de ellos es divertida pero no deja de ser una chicana nada más espera vamos a ver si es una chicana vamos a ver no 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 bueno esto sabe como es después embarca en una parte aparece Griesa Griesa dice bueno vamos a ver estamos 10 años hablando del tema hay que ver ahora esto demuestra que la nata y miñaz que son tipos nocivos han arruinado a la Argentina totalmente totalmente estás de acuerdo yo estoy de acuerdo lógicamente siempre se meten chicanas pero esas chicanas tienen que tener algún fundamento y algún asidero después como dice Jorge algún juez te puede interpretar de que acá hay una beta ahora de todas maneras para Lázaro Báez me parece que es una mala noticia saber que se están ventilando en los tribunales de Estados Unidos alguna connivencia de su empresa y de su activo de sus empresas con los del propio gobierno nacional creo que para ellos el problema es muy serio 12 menos 5 bien Melo hola Jorge que tal buen día un saludo para todos estoy muy asombrado Melo perdón porque yo también estaba muy asombrado noté que estaba enojada la oveja o me estaba estrenando demasiado no no la oveja está enojada y yo también Melo usted está enojado usted vive conmigo Melo yo más que enojado estoy asombrado asombrado si de su impudicia de mi impudicia a ver a ver a ver usted Melo es un oportunista es un oportunista un trepador un inescrupuloso si algo más y un enano se olvidó algo se olvidó algo que Melo que es puto yo no lo voy a discriminar por eso Melo eso es una falta de respeto y yo le voy a exigir respeto yo no lo voy a discriminar por su agitación sexual Melo y muchos me consideran una buena persona eso se olvidó decir eso no tiene nada que ver yo no estoy hablando de eso bueno a ver usted es bueno porque no se anima a ser malo Melo no no yo nunca voy a ser malo nunca nunca escuchenme Melo por qué usted le mandó flores a Mirka Legrán Melo no perdón acá hay un horror a usted los comentarios le llegan mal a ver basta nosotros el grupo en el campo del programa de los domingos del programa exitoso de esta radio hicimos una expresión con la señora Mirka Legrán porque nos había mencionado además sabemos que nos escucha todos los domingos y con el señor Carlos Sidi hemos decidido mandarle en el día de ayer un ramo de flores Melo el único motivo que el único cállese la boca Melo el único motivo que nos impulsó usted a mandarle flores a Mirka es porque usted se muere se muere literalmente Jorge por subirse un banquito y ir a ese almuerzo Melo perdón perdón yo ese almuerzo no puedo ir porque la señora Mirka Legrán no tiene silla para los chiquititos para sentarse a la mesa así que y segundo Jorge mire que yo voy a mandarle un ramo de flores si Melo lo hizo por eso Melo usted es un trepador Melo usted está totalmente equivocado y encima le hace un pobrecito a Mirka le hace un pobrecito para que Mirka diga pobre como lo ataca a la nata perdón usted le mandó un regalo cuando fue a comer con ella obvio Melo porque fui a comer con ella a veces cuando le invitan a comer siempre tiene que ir con algo con algo a usted no lo invitaron Melo usted mandó un regalo igual que es lo que quiere decir esto Melo nada quise tener una atención señora y nada de trepador ni nada la nata usted sabe que a mi no me gusta corregirlo porque no me considero pero yo creo que si usted tuviese la altura de Melo no tendría otra alternativa más que trepar eso es cierto Melo tiene un condicionamiento genético que lo impulsa a trepar no no yo a ver y si no pregúntele el señor Lencina nosotros no tuvimos intención vocalíceme porque no se le entiende un carajo cuando habla Lencina Lencina pregúntele al señor Lencina nosotros quisimos tener una pero nada de trepar ni eso que sea un condicionamiento para que la señora a mi me gusta la señora Mirta Lirán todos los domingos nos esté escuchando para nosotros es un honor le gustaría o no no me responda eso yo le hice una pregunta concreta déme usted una respuesta concreta Melo no estoy preparado para ir a la mesa de Mirta Lirán eso es cierto tampoco estoy preparado para salir al aire y sale al aire me conformo me conformo todos los domingos con estar saliendo al aire con usted es más de lo que usted le puede haber pedido a la vida eso es cierto Melo que yo le hable es realmente una consideración de mi parte a ver si usted dice es un problema hablar conmigo pues usted habla, habla, habla y nunca se detiene habla y habla eso significa que le gusta hablo para dar cierto interés a este espacio Melo si yo lo dejo hablar a usted nadie escucha ¿me entiende? no, no la gente escucha Melo ¿qué tal? Guadalupe te habla ¿cómo andás? hola Guadalupe ¿es cierto que a fin de año estuviste haciendo lobby para salir en los personajes del año en la revista Gente? yo no hice ningún tipo de lobby para nada no, no ¿sabes qué significa hacer lobby? sí sí, llamar por teléfono y decir che, me invitas a a tal lado o bueno, qué sé yo no sé o mandar un mail lo que está haciendo con el programa de Mirta no, no a ver mandar flores, por ejemplo no, no para nada para nada no es ser lobby nada quise tener lo reitero quise tener una atención parece que no está nada más mandar un ramo de flores mañana puedo mandar un ramo de flores no sé a Guadalupe a mi nunca me mandó flores perdón, perdón, perdón perdón ¿está celoso? perdón porque ustedes quisimos tener Martín Martín ¿cómo? ¿escuchaste lo que dijo la nata? está celoso en realidad porque dice que a él nunca le mandaste flores y si le mandaste a mi Jorge yo le voy a recordar a usted una fecha yo me mando unos conejitos Melo perdón, perdón yo le voy a recordar a usted una fecha porque nosotros la familia Melo quiso tener una atención con usted y usted dijo que no el 3 de octubre del año 2013 usted la señora Chiqui Rojas al aire le invitó a su pacha a ir a comer a la casa de la familia Melo nosotros quisimos tener una atención con usted pero usted se niega ¿qué quiere que hagamos? dígame Melo ¿cómo canaliza el enojo usted? ¿cómo? ¿cómo canaliza el enojo? porque estamos hablando con el doctor Chatura queríamos saber yo no pero yo no estoy enojado yo no estoy enojado ¿cuándo se enoja? quiero decir no, no es muy raro que yo me enoje no, no yo no usted no tiene personalidad Melo yo no sé no, no, no yo no soy enojo perdón ya hace un año Melo pasa una usted va por la vereda pasa un tipo le pega un rodillazo en los huevos usted no se enoja Melo bueno, bueno perdón Jorge pero perdón eso no sucede todos los días no, desgraciadamente no le pasa tendría que pasar porque sería un acto de justicia no es un buen ejemplo el que dio Jorge ¿cómo hace para pegar un tipo normal un rodillazo en los huevos a Melo? tiene que agacharse este es terrible puntapié solamente solamente puntapié puede ser no, a mí solamente cuando jugaba al fútbol me pasaba eso me pegaban un pelotazo a veces en esa zona pero bueno ¿usted jugaba al fútbol con otros enanos o con gente normal? no, con gente mucho más alta que yo Jorge muchísimo más alta que yo Melo puedo ser su psicólogo y trabajar con usted toda esta tortura que vive a diario le agradezco mucho doctor con usted Milo la necesito realmente hay que bancar gente celosa gente celosa mire Melo yo acá lo tengo usted buscando chivo y achactura con un trapo blanco en la puerta buscando pacientes o sea esto perdón si debo reconocer si debo reconocer y ya se lo he reconocido en su momento que hay que agradecer que usted bancó a los veganos porque eso realmente hay que ponerle el cuerpo a esa situación y usted puso el cuerpo mientras usted escapaba Melo diga esto también reconozca que usted escapaba mientras usted enfrentaba a los veganos yo estaba consiguiendo el campo para llegar a la vaca o para sacar la vaca si la vaca si la vaca volvió al campo es por la cuestión quiso menos porque si no me parece que la vaca todavía quedaba en la puerta de radio bueno Melo ya me alcanzó chau 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 me interesa no tomes la ilia ah mirá 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 que buen consejo el que estás dándolo nata está cerrada en este momento así que es imposible que la tome cerrada la autopista ilia por congestión están enviando el tránsito por castillo y por sarmiento y alem de retiro al sur no vengas al centro porque es un quilombo está lloviendo una porquería quédate en tu casa más vale que sí bien 12 y 14 se pone en marcha una nueva etapa de este libro de ciencia ficción que se llama precios cuidados el secretario de comercio interior Augusto Costa dijo que en esta nueva etapa el gobierno va a buscar tres cosas incorporar nuevos productos nuevas empresas y corregir precios donde haya que corregirlos en algún lugar del universo de los precios cuidados está nuestra movilera estrella Mercedes Neves hola Jorge buscando precios cuidados porque el gobierno ahora quiere aumentar por lo menos a 250 productos pero qué más que los 194 que están la mayoría no están y entonces bueno lo que saben todas las personas que van a hacer las compras que algunos se encuentran y otros directamente no bueno estuvimos recorriendo hoy estuve en Bea en la avenida Córdoba y Concepción Arenal que es muy grande del supermercado ese y ayer estuve en Carrefour también recorriendo en Carrefour estuve en el de Díaz Vélez y Medrano por ejemplo carnes los seis cortes de carne que están en la lista de precios cuidados asado marucha picada común carne con hueso cuadrado y tapa en alga no estaban directamente no estaban hice la foto no había ninguno aceite esto es lo que pasa siempre generalmente en todos los supermercados que el aceite de litro y medio cañuelas que es el que todo el mundo busca porque te rinde mucho y once con ochenta en precios cuidados no estaba puré de tomate arcor la caja de cinco pesos no estaba tomate perita arcor la lata que viene de cinco con setenta no estaba pañales algunos había otros tamaños no había una cosa que me llamó la atención los preservativos tampoco estaban de precios cuidados vieron que la lista de precios cuidados está el tulipán a veintitrés con ochenta y el prime a veintisiete con cuarenta y cinco la cajita la cajita de preservativos más barata que encontré salía cuarenta y cinco pesos si es n ponele axel ya y el doble que precios cuidados uy claro vieron los axel bueno esto pasó ayer en carrefour hoy estuve toda la mañana que es muy grande el bea este de avenida córdoba y concepción arenal viendo el tema de los precios a ver si encontraba los precios cuidados bueno le voy a contar por ejemplo carne directamente en carne habían puesto un cartel que decía producto temporariamente sin stock justificado por la secretaría de comercio de la nación discúlpe las molestias ocasionadas entonces pero no era como en el carrefour que directamente la heladera estaba vacía acá en lugar de estar la carne picada por ejemplo de los precios cuidados estaba un cartel con una gran oferta de carne picada pero claro salía el doble en vez de 26 pesos salía 40 con 99 la tapa de asado que sale en precios cuidados 42 pesos estaba con un gran cartel a 57 con 99 casi 12 pesos más cara y así pasaba lo mismo con la tapa de nalga o el raw beef que en lugar de estar a 40 como en precios cuidados estaba a 50 con 99 o sea los de precios cuidados no tenían pero los otros sí después el pan voy al sector de panificados el pan lactal blanco rolaja fina no había el de 14 con 50 que es de la más lactal y sí había uno de 25 con 25 pero era 10 pesos con 10 más caro también había un cartel que decía producto temporariamente sin esto justificado por la secretaría de comercio de la nación y una cosa que me llamó la atención ya le voy a contar otro producto pero es que me llamó la atención que dijo que si no fue el otro día creo que fue ayer ¿viste que compra tomate por docena? sí el otro día fui a comprar una docena de tomates y me salió 12 pesos se nota que es sutil nunca hacer la compra a una verdulería ni a un supermercado porque nadie compra el tomate por docena yo nunca había escuchado muy gracioso no, no yo nunca lo había escuchado capaz dice denme 12 tomates 3 mandarinas claro entonces entonces quise puse 12 tomates porque el kilo de tomate redondo en precios cuidados está 11 con 50 él quiso decir un kilo y le salió una docena porque evidentemente nunca agarra el sanguito para hacer las compras entonces ¿qué hice? en el B ya que tenía una linda balanza puse 12 tomates ¿y cuánto pesan? 3 kilos y ¿sabes cuánto me salieron? en vez de 12 pesos que es lo que le salió a Sicilof me salieron 60 pesos porque veía no tenía los precios de tomate a 11 con 50 lo tenía 20 entonces 60 pesos los 12 tomates de Sicilof están mintiendo Sicilof sale 3 veces más más de 3 veces más bueno ahí sí había una papa de precios cuidados a 5 con 10 de muy mala calidad las cebollas de 6.75 de precios cuidados sí estaba buena otro sector que me llamó la atención azúcar es un tema que venimos hablando desde la época de Moreno de la lista de Moreno ustedes saben que en precios cuidados sale que la Dominó tiene que estar a 6 pesos y la Chango o la Edesma a 7.30 bueno había de azúcar en vea muchísima impresionante todo un sector con azúcar pero no tenía precio y la única que tenía precio era la Edesma que debería estar a 7.30 estaba a 9.35 es decir 2 pesos con 0.5 más bueno después fui al sector de alimentos frescos de heladera por ejemplo tienen el queso cremoso de 47 pero es líquido ¿para qué te sirve? para la pizza nada más porque se te deshace la salchica y jabón de precios cuidados no estaba la manteca sí la tenían y la leche también me llamó la atención lo de la leche tenían bastante la de 6.90 después en el sector de otras góndolas por ejemplo la mayonesa rica de 7.90 de 485 gramos no estaba estaba en la panacoa pero a 10.65 y este es otro tema vieron que en Carrefour dije que no había puré de tomate caja a 5 pesos en Bea tampoco y ¿sabes qué me llama la atención? el puré de tomate es Arcor el que sale en precios cuidados que si tienen la campañola y Salsati a 7.65 pero Arcor fabrica la campañola porque Arcor compró la campañola entonces no le manda a los supermercados la caja de tomate de Arcor pero le manda la de la campañola que sale 2 pesos con 65 más cara ahí te das cuenta de todas las trampas que hay y después por ejemplo la parte cosmética toalla femenina Lady Soft por 8 unidades la de 5.39 no está pero está al lado la misma marca pero de otro color 8 unidades a 6.79 y después pasa lo mismo con el jabón de tocador suave paquete por 3 el de 8 pesos que el precio cuidado no está y está la misma marca pero 10.57 esto pasa en todas las cadenas de supermercados no se salva ninguna en todas las cadenas pasa absolutamente lo mismo o sea que hasta ahora tenemos que controlar 194 productos probablemente a partir de esta tarde mañana va a haber 2.50 claro 2.50 más pero la realidad es que los que están se cumple poco y nada además se vienen los aumentos de precios cuidados porque eso es la realidad es una revisión claro la revisión pero le quiero decir una cosa si si lo revisión es aumento o sea no me venga con el sinónimo porque las señoras que hacemos la compra todos los días sabemos que revisión es aumento de precios gracias marcel marcel nicia y en el universo de los precios cuidados fernanda iglesias bueno quiero contarles que marcelo araujo no renunció a fútbol para todos todavía puede reaparecer hendler escucha escucha y agarra un micrófono así opinas el tema el tema es así hace tres fechas marcelo araujo pidió relatar algunos de los partidos importantes boca arriba boca arriba en realidad el clásico le dijeron que no entonces dijo ah entonces no relato nada no relato nada julio ricardo se solidarizó con él y dijo yo tampoco relato nada y quedaron los dos afuera del los relatos y los comentarios en esa fecha ahora no relato pero cobra si si porque no renunció no bueno entonces si es importante esto porque a mi que relato no creo ricardo me importa un pomo ahora o araujo pero si cobran si porque son empleados del estado si por eso te estoy diciendo que no renunció todavía sigue siendo empleado de fútbol para todos después se sumaron a esto mario cordo y alejandro apos que dijeron si nosotros también queremos relatar el clásico bueno dice le dijeron no no lo van a relatar bueno entonces nos vamos bueno váyanse no bueno está bien y fueron y relataron los partidos unos otros partidos que les correspondían menores digamos si no es el caso de apos y el de mario que es amigo personal mario la verdad que le dio bronca porque lo corrieron del campo de juego que lo viene haciendo hace más de un año muy bien muy bien lo que pasa es que volvió tití si entonces a ver a salir araujo voy a decir algo algo bravo y ahora continúa perdóname como es la historia de cuando se enamoran del secuestrador el síndrome de estocolmo es lo que padece hoy fútbol para todos se enamoró de quien secuestró los goles de torneos torneos ya se hizo cargo ya se hizo cargo de el fútbol para todos encubiertamente va a terminar de desembarcar post mundial ya están tití ya está marcelo ya está fabri ya están todos y a los viejos gladiadores del fútbol para todos los están corriendo claro bueno eso justamente por ese tema es porque lo que no quiere renunciar marcelo braujo porque la intención de él es relatar durante el mundial le ofrecieron hacer algunos partidos no los principales del mundial o sea podría terminar relatando brasil en la apertura por decirte si él se va queda afuera entonces lo que él quiere es estar en el mundial como el productor general gerardo folla estaba en europa marcelo braujo no podía reunirse con él entonces él decía bueno me quiero reunir con fobia para resolver esto porque ya pasaron tres fechas en las que no relató gerardo fobia volvió ya de europa pero no se reunió con araujo los relatores principales del fútbol para todos son rodolfo de paoli y alejandro fabri y no estaba marcelo araujo entre ellos y él era el principal relator pero lo que dicen es que medio que se lo quieren sacar de encima pero no va a ser tan fácil porque lo que él quiere es quedarse para el mundial así que todavía está pendiente eso y quería bueno quería aclarar esto porque estuve averiguando y no renunció sigue cobrando no está trabajando por una por esta cosa que te expliqué de bueno si no relato esto no relato nada bueno no relatas nada se queda en su casa pero está tirante la relación tampoco él puede decidir que va a relatar y que no porque para eso están los productores ejecutivos y los generales y los periodísticos pero viste cuando un relator o comentarista es estrella cree que tiene el poder lo fueron corriendo porque de hecho lo habían puesto como segundo comentarista de fabri ya era raro escuchar a dos personas comentando un mismo partido nunca se usó eso en la argentina ejemplo está el relator habitual y él pasó a ser comentarista entonces estaba fabri diciendo que bien que atacó boca aquello y él decía sí y además tal cosa era muy raro escuchar dos voces distintas relatando lo mismo pero lo querían mantener de alguna manera con este capricho se enojaron exactamente bueno y si seguimos con temas de estado el año pasado habíamos hablado con silvia lanzón que es una de las integrantes de la orquesta estable de la televisión pública ellos estaban pidiendo que los efectivicen como trabajadores porque hace ya exactamente el 2 de abril cumplieron 9 años de trabajar en negro recuerdan que silvia nos contó que ellos trabajaban dos veces por semana ensayando y además los días que les organizaban algún concierto entonces todo el tiempo le ponían la excusa de que bueno ustedes tienen otros trabajos sí claro pero este trabajo que tenemos con el estado también lo tenemos que tener en blanco no podemos estar en negro a ellos les pagan a través del sindicato de músicos del SADEM como un bolo como si fuera un actor que va a hacer un bolo no sé o sea que en este caso el sindicato va a dar el pago en negro porque si sirve como vehículo y bueno lo que pasa que fue la forma que tuvieron de cobrar al principio que se fue extendiendo 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 pero no el SADEM está con ellos y mañana van a hacer un concierto de protesta en la plaza de mayo a las 13.30 los que anden por el microcentro los van a ver ahí a todos a toda la orquesta en el medio de la plaza haciendo un repertorio para de alguna manera visibilizarse porque no tienen muchas formas de reclamar nadie quiere enfrentarse a Tristan Bauer ni al Estado ni al gobierno mucho menos es raro porque el año pasado según me habían comentado gente del canal Capitanich había ido y le había dicho a Bauer arreglalo de la orquesta porque había trascendido en este programa bueno eso le dolió mucho a Tristan Bauer que salieran a hablar acá pero no se terminó de arreglar siguen bueno ganando dos mil y pico de pesos que estaba por debajo del salario mínimo vital y móvil está bien que son dos veces por semana eso se puede discutir pero lo cierto es que cobran eso son músicos son artistas y supongo que que tienen los mismos derechos que tienen todos hace nueve años que están en negro trabajando por la televisión pública mañana repito una un concierto gratuito obviamente en señal de protesta en la plaza de mayo 12 y 28 en la noche lo acompaña a caminar te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa libertad ahí lo estás escuchando Andrés a las 13 y 13 con una temperatura de 22 grados en la ciudad de Buenos Aires con cielo cubierto cielo gris lo mismo va a seguir durante todo el resto del día es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional la verdad vos sabías que tenés un banco que promueve la cultura y apuesta al crecimiento de toda la ciudad el Banco Ciudad es el sponsor principal de la temporada 2014 del Teatro Colón Banco Ciudad te quiere ver crecer está de pedo en Buenos Aires me voy Sergio Hender bueno escándalo el fin de semana con el tema de River fue gol no fue gol obviamente no fue pero muy difícil para el Lini y para el juez principal lo que pasa es que el juez de Lini hace algo bien no lo cobra al no verlo no lo convalida en cambio el juez principal Echenique que va a tener líos seguramente va a tener alguna sanción de parte de la AFA termina diciendo para mi entro pasa que la situación es rara porque se le escapa la pelota al arquero de River a Barovero estira la mano y da la sensación que entró cuando después la tele muestra el replay te encontrás con que la pelota no entró realmente no terminó de pasar la línea el reglamento dice que tiene que pasar absolutamente toda la pelota y al tocar la línea ¿y qué país? ¿lo cobraron igual? lo cobraron igual perdió River perdió un punto porque estaban uno a uno y con este a ver cuando hay un medio tecnológico no lo quiere usar todavía la FIFA lo va a empezar a usar ahora en Brasil es ridículo no usarlo porque la realidad superó cualquier tipo de evaluación que pueda ser un tipo parado a 200 metros el radio es el video ref el tenis usa el ojo de halcón en el fútbol americano se utiliza en todos lados se utiliza todavía no en el fútbol que hizo FIFA empezó a experimentar cosas desde el próximo campeonato del mundo o sea en 40 días donde voy a ir no sé si sabe Jorge el 27 de mayo sé que la gente ya me para en la cancha y me dice che la nota no te va a dejar ir no sabemos del día y yo tenemos que hablar hoy a la tarde tenemos una reunión bueno mañana justamente para hablar de eso cuídame en el mundial van a empezar a utilizar la tecnología lo van a poner en vez de poner un árbitro van a poner una máquina que va a decir si pasó o no la pelota por ahora solamente se permite eso saber si la pelota traspasó la línea de gol o no que fue lo que ocurrió ayer justamente y pero no para otras cosas el tipo está en posición adelantada por ahora eso no por ahora vale el fallo humano bueno sí lo que pasa es que paralizas muchos partidos cuántas veces podés parar el partido cuántas veces podés pedir al técnico esto ocurre viste que en el tenis se les hace una determinada cantidad de veces que podés pedir la referencia el video el tema es ese el ojo de halcón pero perdón cada vez que se arma una discusión es mucho más que lo que tardaría 15 segundos mirar qué pasó bueno y no habría tanto amolestado exacto se evitarían la gente no se pondría tan nerviosa fue offside no fue offside fue corner no fue corner bueno se va a empezar a utilizar en FIFA y a partir de ahí seguramente va a ir creciendo en la Champions League lo que hacen es poner un árbitro pero también es el ojo humano que puede fallar está muy lejos está en una posición tal vez no adecuada un tema más bueno ganó Belgrano que vale la pena marcarlo Boca ganó 3 a 0 frente a Gode Cruz la verdad que la gente me llamó la atención que en la nación no lo marcaron el resto de los diarios sí la gente aplaudió a Riquelme de una manera que me parece que es un veredicto y Román cuando hizo el gol de penal le hizo el topo Gillo al presidente esto le va a generar una consecuencia Angelisi no se la va a morfar Angelisi si tenía pensado renovarlo o no me parece que con esto le baja un poquito el pulgar vamos a ver cómo termina el tema que el apoyo de la gente fue tremendo no así con Orión había mucho agitador en la platea mucho hombre gritándole en contra a Orión por el gol que se comió con River a Gago que no está manteniendo nivel de selección al Edema en un momento lo insultaron después lo aplaudieron y a Gigliotti que después cambió esos silbidos por aplausos con los dos goles que convirtió así que está brava la situación en Boca que está le quedan todavía un par de fechas como para definir el futuro inmediato San Lorenzo ganó 2-1 Old Boys está ahí arriba con Colón Central ganó el clásico frente a Newell fue muy emotivo ver el clásico Rosalino es muy lindo verlo Vélez cayó de local contra Racing no mereció perder Vélez y lo ganó Racing y Banfield que ganó su partido lo mandó independiente que empató en Santa Fe lo mandó al cuarto lugar es decir no está en zona de ascenso esto va a generar un problema de hecho Cantero tenía arreglado para que ponga la plata Moyano y hoy Moyano aquí en el programa anterior al nuestro dijo de Marcelo dijo que no va a poner un peso y que se terminó ese acuerdo no se cansó se calentó dijo hasta que no renuncie Cantero no ponga un mango no ponga un centavo textual esto va a generar un escandalete independiente que contaba esa plata el plantel para cobrar hace 6 meses que no le garpan ahora mira vos Banfield va va primero va a ascender va a subir a primero otra vez gana su partido fácil muy bien todo bien de local su gente contenta van un par de locos a la puerta pum a 6 tipos le meten tiros esto es un enfrentamiento por ir al mundial otra vez el tema de los barras con el mundial los de Villaniza que son los oficiales ahora que son los que recibirían ese premio contra los de Villalinch la banda de Villalinch fueron a la puerta mandaron a 6 al hospital están internados y dos que le dieron de alta el resto están operados a uno le sacaron un testículo al otro le metieron en la crestiliaca una locura o sea a donde vamos por último en la copa Davis Suiza ojalá que la gane Italia Francia y República Checa que es el campeón llegaron a la semi y el automovilismo lo acaba de contar nuestro compañero solo sumo a Rossi que ganó la clase 4 porque Rossi es amigo Matías en el TN el resto del deporte aquí lo te huiste viejo porque voy al mundial y te voy a tener siempre bien informado redondeamos tema de hoy el tema de los enojos ya dijimos que el enojo es una reacción fisiológica y psicológica que tiene que ver con el dolor con el sufrimiento con algo que nos amenaza o que creemos que nos pone en peligro es una emoción negativa pero que es necesaria y es saludable también si sabemos cómo canalizarla por eso dijimos antes que teníamos como 10 sugerencias para trabajar el enojo primero aceptar que hay cosas que nos enojan tenemos que aceptar que el enojo forma parte de nuestro cotillón emocional segundo identificar cuáles son nuestros enojos ya les dije hagan listas para no equivocarse no sea cosa que estén enojados con alguien o con otro tema en particular y lo focalicen en otro lado atreverse a decir que estamos enojados estoy enojado explicar por qué lo importante es cómo lo digo y si no lo puedo decir en palabras puedo escribirlo nunca está de más son métodos catárticos bastante productivos y algo fundamental cuando estemos enojados resolvamos el enojo cuando estemos un poco más relajados en medio del embrollo no va a haber salidas demasiado positivas y por supuesto jamás convertir el enojo en violencia sumamos a esto el pedir perdón el pedir perdón cuando creemos que nuestro enojo fue exagerado o estuvo fuera de lugar y demás y algo importante que hablábamos con Jorge antes no sentir culpa por el derecho que tenemos estar enojados a veces no lo decimos porque creemos que está mal estar enojado o que somos mala gente y lo fundamental es consultar con un profesional cuando el enojo ya se convierte en algo incontrolable y empieza a causar daño a uno mismo y a otros ¿no es cierto? de acá es donde el enojo mal tratado o mal llevado o mal asumido se convierte en violencia y ya tenemos episodios de sobra ¿no? en la calle en la vida cotidiana y en las familias y sobre todo con los chicos no les digan que no se enojen dejen que se enojen si no sería cortarles de alguna manera todo su mundo fantástico y saber que les pasa lo importante es ponerles el límite y cuando uno está enojado por lo que hicieron ellos esperar un cacho y decir a ver estoy enojado por lo que hiciste en un ratito cuando intente que se me vaya el enojo vamos a hablar de cómo vamos a solucionar todo esto que pasó una consulta un amigo mío que es periodista está muy enojado con los intelectuales por su conducta durante todos estos años yo lo veo todos los días acá en la radio y no quiero nombrar sufriendo al tipo mucho por cómo ellos se han comportado con el gobierno y demás chupando la media al gobierno cobrando plata y le puede hacer mal eso a Fernández Díaz perdón a mi amigo no sé cuánto le puede afectar realmente a Fernández Díaz yo lo veo muy afectado a Fernández Díaz ¿a usted le afecta todo esto? un poco me afecta sí ¿y qué va a hacer con todo esto? me estoy tomando la presión todos los días en fin trato de como sobrellevarlo no es fácil no es fácil de todas maneras yo quería agregar algo creo que el digamos lo peor del enojo es cuando el ojo el enojo es crónico claro cuando se vuelve crónico es decir cuando vos estás enojado durante una temporada larga por distintas cosas con la knees nos dirija con la mano podemos calmar todo este todo el phone simplemente con la hence nos dirija todas las cosas si no 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 ¿Tú creen una palabra? ¿No algún consejo? ¿Es un consejo que tenemos que entrar? Aquí, ¿sabes? Pero lo que sea que se queda, para entrar en el momento pasado. ¡Vamos a sentir que no haya sido un problema para todo el mundo! No lo sé, cualquier cosa, que ya no hay otra pregunta... La ventaja de la vida es un puto. Se está fumiendo la vida de las flores y una vez en la persona de X� mozada, con el piso que no ha cometido. Y mejor, mejor de los manejones de los soldados no es un buen cuadro, no es un jugador de mis ‒ para que nos haya posicionado en el lado de semana. ¿Quién queda fuera en la cárcel de la vida? Se le queda fuera para la ventaja de la vida. pero Cristo es el que acepta que el personal de quien trabajase, que la cosa puede usar de quien se lo va a proteger, es el que tiene una profundidad rica, no hay que trabajar todo el tiempo con un sinónimo o con la luna, en lo que no es lo que tú, que es aquella alternativa, si no es el que te va a dar a los morantes, o con los niños antes, a lo mejor que ver con la primera edad. No hay nada que ver con los que es, de lo que nosotros creemos, no somos pues como decimos, que sólo no es unaенное que parece que hay, dos propósitos que tenemos que llamarlo. Eso quiereant sorry, tiene lo que ser 있는, tiene lo que ser del cuero, está para la granja y lo que, lo que creo es lo que más valida, hay una declaración, toma el tiempo que uno quiere救er que tiene que ser, lo que uno quiere, lo bueno facilmente y산os pero no es muy rosal, esto es más importante que es de la columna que te vas a intentar para a través de la persona que habla y lo que cree que es relacional, lo que no comenta, lo que no se funcione, lo que hace perfecto, no me deja de todo el mundo. ¿Cómo me cae? El único que cuando es lo que no ocurre lo que tiene que tomar. El tema es, porque muy importante, es que no se está separando, que puede tomar. ¿Quién está separando? Cuando la gente se llama la persona que tiene la prensa, para que sea interés al momento de pensar que la gente que hace son tanいた la persona, que no Thousandis dice. Cuando representó la persona, la persona es normal que Крас being la persona se me llama la persona. Si me desafías a la merección a la persona por hacer las cosas que van a empezar el ll Saturno, no meinen que estarán siendo por cancelidad, por perjudicitarlas, porque está en el particular, que�� vaya a ver algo, poruddic battling la cosa también para relación y no para otras que participen sobre el tema del problema. Pero realmente tenemos situación de tanto que enojan. Porque a mí me cabe mucho que me dieran que me hacen la prueba y eso es lo que estamos hablando con la prueba que ya los recorten los demás. Nadie que me gusta de que no hay que hablar. ¿Qué te llamas a pasar? ¿Qué te llamas a pasar? Te llamas a la idea de que llegaría a mi situación hasta la red, porque no se me llevan a la red y voy... Seguimos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal, Melania? Ya me saludó hace un rato. Pasaba por acá, me estaba preparando. ¿Usted quiere agradecerle algo a alguien? Agradecer la vida especialmente por este espacio. Agradecer a Sashimiya. Muchas gracias, Sashimiya, todos los lunes. Gracias, doctor. Léxico, 1965, 4941, 8960. Y gracias también a la gente de Dos Escudos. Gracias. Junca el 905, que cada vez está más rico. Gracias. Bien. Nunca las escuchamos cuando nos hablan. Entiéndanlo de una vez. ¿Por qué? Nunca las escuchamos. Ponemos la cara número 32A. Y no escuchamos una mierda todo lo que nos dicen. ¿Por qué no las escuchamos? Porque nos rompen mucho las pelotas. Entonces, un día escuchá, dos días escuchá. Ya era el quinto día que me dijiste lo mismo que te vaya a escuchar otro. Perdón. Doctor Amor. No, creo que el tema de... Hay un problema claro entre el hombre y la mujer en el sentido... Y creo que tiene... Lamento decepcionarte con esto que voy a hacer. Pero creo que tiene razón la mujer. Es decir, que el hombre no sepa hablar de sentimientos es un problema. Es un problema. Yo no digo que todo el tiempo haya que revisar los sentimientos. ¿Viste? Porque eso también me parece que es... Ni calvo ni con tres pelucas. ¿No? O sea, en el medio tiene que haber algo. Pero me parece que nosotros, a los hombres, nos cuesta en términos generales hablar a fondo de cosas. Preferimos flotar. Y creo que la mujer... Ese es uno de los principales déficits nuestros. Me parece que la mujer sobredimensiona también los sentimientos. Es decir, todo lo traduce, como gran ser emocional, todo lo traduce a los sentimientos. Bueno, la verdad, como siempre, debe estar un poquito en el medio, digamos, ¿no? Pero se producen grandes cortocircuitos porque una persona está atenta absolutamente a una materia y la otra persona está desatenta a esa materia, atenta a otra cosa, que es la acción, por ejemplo. ¿No? Meramente. Entonces, este es, en principio, uno de los conflictos que hay entre hombres y mujeres. Pero Guadalupe tiene algunas de las cosas para discutir entre hombres y mujeres. A ver. La ciencia te avala, Lanata. Se hicieron estudios en la forma en que discutían los matrimonios y descubrieron que los hombres suelen llamarse a silencio y aguantarse los sentimientos luego de una discusión e incluso también decir mentiras piadosas para evitar una discusión. Las mujeres, por el contrario, lo que hacen es seguir y seguir y seguir sobre el tema hasta que no se resuelva. Claro. Que en realidad... Hasta que pierden conciencia incluso de lo que están diciendo. O sea, se llenan tanto de palabras al pedo que llega un momento que tampoco dicen lo que quieren decir. Ya no saben qué están diciendo, ¿me entiendes? Es verdad. Y cuando la mujer es la que quiere evitar la discusión... Hasta que luego me atacan a mí. Estamos respetando a Guadalupe. La táctica de la mujer cuando es ella la que quiere evitar la discusión es romperse a llorar. ¿Romperse? Romper a llorar. Romper en llanto. Romper en llanto. O cambiar de tema. Cambiame la música. Claro. En realidad ninguna de las dos cosas es productivas y lo menos productivo de todo es perder el autocontrol. Lo menos productivo es perder la pelea. Está clarísimo. Hay que hacer una salvedad. La diferencia entre pelea y discusión. Hay que discutir. La discusión es productiva para la pareja porque sirve para resolver conflictos y avanzar. La pelea es destructiva. La pelea lo que busca es ganarle al otro o incluso humillarlo o herirlo. Maltratarlo. Pero estábamos hablando de diálogo. O sea, la nata dice que nosotros rompemos las pelotas. Puede ser, la nata. Puede ser que a veces nos pongamos un poquito reiterativas. ¿Por qué? ¿Por qué las minas rompen las pelotas? Porque ustedes no responden. Claro. Si vos, ¿qué pasa? Me parece a mí, ¿no? ¿Por qué se da la pelea? Porque por ahí no entiendo yo lo que vos querés. Entonces supongo. Como vos no me contestás, yo digo, bueno, entonces si no hace B, entonces ¿por qué no me quiere? Y en realidad no es que capaz que vos no me querés, capaz que vos... Bueno, pero si vos no me lo decís, yo que lo adivino, no, lo supongo. Y en la suposición infinita que podemos hacer las mujeres... ¿Pero vas te preguntando? Y pero si no contesta, ¿no te dice que le rompo las pelotas y no contesta? No, 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 pero romper las pelotas es una actitud activa, militante. No, no es real, la nata. Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando uno se retira, cuando uno da un paso hacia atrás, el otro avanza. Entonces, para cortar ese ciclo... Para cortar ese ciclo, si el hombre deja de dar el paso para atrás, la mujer dejaría de estar persiguiéndolo. Yo dormiría, pero no le daría la espalda. Ya dormiría siempre mirando para su lado. La nata, ¿no pensás que a partir del diálogo las parejas se pueden entender y entonces la mujer rompe un poco menos las bolas y el tipo le entiende un poco más a la mujer? Igual, nada, no importa el nivel de diálogo que tengas. La actitud intrínsecamente rompe pelotas, la mujer nunca cambia. ¿Estás estereotipando? No, ahora, si vos no escuchás a la mujer cuando te está hablando, después no te quejes de que te rompe o que te insiste o que te repite las cosas, porque si vos no la escuchás y te lo va a tener que decir de nuevo, y es también molesto para la mujer tener que repetirlo. ¿Vos te pensás que me encanta tener que repetirte? ¿Ves? Me pone loca, ¿me entendés? Perdón, perdón, ¿qué pasó? Vos tendrías que haber nacido la nata en la época en que las mujeres le pedían permiso al marido para hablarle. Por ejemplo. Ah, hubiera sido muy feliz. Bueno, yo pensaba el otro día, creo que lo hablamos, el tema de Noé, que a los 600 años recién el tipo agarra el barco con toda esa historia. Ya había habido 600, pero ¿por qué vivió 600 años un judío? Y ahora un judío lo vive más de 70, 80, 50 años. Porque ahora las mujeres hablan. Las mujeres no hablaban y uno podía vivir 600, Matusalén llegó a vivir 900 años, porque las mujeres no solamente no hablaban, no figuraban en la Biblia con nombre y apellido, no estaban, no se las ponían. Mujer 1, mujer 2. ¿Con quién te casaste? No me acuerdo. Tu primer hijo con quien... sé que se llamaba Juan, pero no me acuerdo quién era la mujer porque ya pasaron 500 años. No, por ahí si hicieran caso de una, las cosas que uno... Si obedeciéramos. Sonó así, sonó así, sonó así. O si toman en cuenta cuando uno... Hacer caso es obedecer. Pero ahora las estoy evangelizando a las chicas. Lección número... El tema, si vos me haces caso de entrada... Vos querés que yo te diga todo que sí y que te lo diga convencido, no. Obvio. No, no. Tengo que notar en tus ojos el convencimiento, que realmente lo haces con ganas, porque no me lo hagas a desgano tampoco. Ahora porque yo te lo digo. Mira, vi una película de dibujitos... Te das cuenta que es terrible. El otro día vi una película de dibujitos que se estrenan el jueves, que se llama Río 2, que decía Happy Wife, Happy Life. Se resume todo ahí. Mujer feliz, vida feliz. No, es que es cierto. Lo peor que puedes tener es una mujer enojada en tu casa. ¿Viste? Es una cosa horrible. Hay que buscar. Yo por eso pido perdón, aunque no has hecho nada. ¿Y cuál es la verdad? Todo el tiempo. Bueno, la mayoría de las peleas... Vieron que Händler hace un rato hacía el comentario de la mujer que lo retó porque se olvidó el juguito, no le había comprado el juguito a la hija. Bueno, la mayoría de las peleas empiezan por, te olvidaste de traer el juguito y terminan en, ves, nunca me escuchás. No escuchás lo que digo. Claro. Es que es cierto. Vos estás diciendo que no escuchás, nadie escucha. El problema es que uno siempre busca que el otro acepte que tiene la razón. Yo no busco que lleguemos a un acuerdo o a un punto intermedio, sino que yo busco imponer mi punto de vista, por lo general, cuando uno discute. Hacemos una pausa. Vos cuando estás diciendo algo, y que lo estuviste estudiando para charlarlo acá, digo, ¿a vos te pasa eso habitualmente? Digo, bajemos un poco a la... ¿Qué? ¿Que discutís para ganar? Sí. La mayoría de la gente discute para ganar. Y si no, pero digamos dentro de la pareja, ¿hay discusión? No, 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 no. Pero, ¿por qué tenemos que llevar al diálogo solo a la instancia de la discusión? Porque me parece que uno de los problemas que hay es que como los hombres no hablan esta cuestión que les cuesta expresar los sentimientos, no se entienden, no se entienden, y eso es lo que genera después la discusión. Y una vez que estamos discutiendo, sí, obvio, quiero ganar, si no, ni hablo. Ajá, pero digo, ¿todo el tiempo hay discusiones, grandes debates? ¿Me parece que...? No. 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 Porque digo, si hay grandes debates todo el tiempo en una pareja, bueno, quiere decir que no se han puesto el... digamos que el acuerdo... La mayoría de las veces la gente habla pelotudeces. Se pelea por pavadas. No es que son grandes debates. Bradbury decía eso, la gente no habla de nada. Tenía razón, o sea, la gente en general habla boludeces. Y las discusiones hogareñas son pelotudeces insólitas. Yo creo que lo que pasa es que a veces... 25 minutos hablando de algo completamente idiota. No es que discuten, el ser es contingente o necesario. No, no discuten eso. Hay discusiones que son tremendas. ¿Sabés que yo creo que...? Eso sería una buena discusión, digamos. Te digo, no dejes la toalla en el baño. Claro, me entiendes, no dejes la toalla. No, pero se da una relación rara. Porque en realidad, a pesar de que hablamos el mismo idioma, castellano, el mismo dialecto, hay cosas que dicen las mujeres que los hombres no entendemos y viceversa. Por más que te las explique, te las explique. Porque es otra forma de pensar, es otra forma de sentir. Entonces, no es transferible. Entonces, en vez de enojarse, hay que aceptar. Exacto. Hay que reconocer que va a haber algún punto de conflicto que no se van a solucionar nunca en la pareja. Y, bueno, hay que resignarse. Es que no son conflictos. No debieron ser conflictos. Pero son particularidades. Hay que aceptar que son particularidades. Él deja la tapa abierta, punto. Bueno, hay una amiga que se casó hace poco. Él deja la tapa levantada, yo la cierro. Es muy difícil. Pero no voy a discutir con ella porque deja la tapa así. A mí, yo, por ejemplo, si vos haces la cosa en mi casa, apretás el coso. Si lo apretás bien, apretás el coso del baño. Apretás bien, no va. Si lo apretás más, quedás perdiendo agua. Todas las veces. Yo digo, mira, lo único que tenés que hacer es hacer así. Y no sale. Y siempre lo hace y ella pierde agua. No me enojo más. Voy y lo arreglo. Y no digo más nada porque es mucho mejor arreglarlo que entrar en esa discusión absurda. Bueno, hay que elegir las batallas que uno quiere librar. Exactamente. Es la amiga mía que se casó hace poco. Y ¿sabes cuál es la mejor? Para librar ninguna. Pedí perdón y ya. Vos pedí perdón, Anata. No te pelees más. Eso no es muy sincero, Lévinas. Antes de seguir con esto. Hay una presunción y es que somos iguales. Que los hombres y las mujeres somos iguales. Somos de distintas especies. Además, la sociedad del trabajo nos ha igualado. La sociedad ha reconocido todos los valores. La igualdad del hombre y la mujer es el primer supuesto y, por lo tanto, el primer malentendido. No somos iguales. Segundo, el amor nos funde. Dos son uno. No. Dos no son uno. A veces son uno. Es decir, somos distintos, no somos lo mismo. Somos como cuatro dos. Y, por lo tanto, la gran... ¿En serio? Me parece que la gran cuestión es cómo convivir dos personas que no son uno y que son distintos. Con suerte, una vez por semana somos uno. No, ni a una si son uno. Por tres minutos. Yo una vez por menos. Un ratito. Yo estoy más viejo una vez por mes. Bueno. No, y hay algunas claves que se pueden seguir para que la discusión no se convierta en pelea. Les decía, primero, mantener el autocontrol. O sea, cuando vos notas que la ira te está consumiendo, deja la discusión para otro momento. Para cuando estés calmado. Nunca discutas en caliente. Porque, por lo general, el conflicto no se va a solucionar en ese momento. A veces, después de la charla, uno necesita como un par de días como para procesar y reflexionar lo que se habló. Y recién ahí uno puede recapacitar y darse cuenta de las cosas. Pero pará, ¿y perderse la oportunidad de gritar como una loca? Ahora. No, perdón. ¿Y perderse la oportunidad de la reconciliación en la cama después? Claro, no. No, bueno, sí. Eso es maravilloso. Después de un buen griterío no hay nada mejor. Y de poder decirle, vos, que dejas siempre los pelos cuando te agarrás. Ahora, al hombre se le va más pronto el enojo, ¿no? Sí, mucho más rápido. Es como que enseguida ya está limpio. Eso es lo que más bronca me da. Sí, que se le va pronto. Bueno, ya está. No, ya está nada. Claro, para mí no está. Estoy caliente como nada. ¿Por qué pierdas son tan resentidas? No, no es tan resentida, pero respetame los tiempos. O sea, no es que venís. No, eso es resentimiento. Ay, vení, dame un beso. No. No. Claro, claro. Estoy en el vuelo por los aires. ¿Qué beso me querés pedir? No pueden, ¿sabés qué? No pueden hacer reseteo. No saben resetear la máquina. Por eso lo que yo les recomiendo es que sigan lo que dice el Papa Francisco. Pidan perdón, permiso y gracias y se arregla todo. Y listo. Y un poco de humor. Un poco de humor a veces también. No, y nunca irse a dormir enojados. Pero ustedes se van. Pasan dos o tres días muchas veces enojados. Y hay que charlar hasta las tres de la mañana. Pero, perdón, el pobre marido de Fernanda no dormiría nunca. Hablando de la boludez de la toalla, hasta las tres de la mañana, basta siempre. Es que tomo la humedad, ¿cuántas toallas llevamos compradas allá? Basta, no, escuchándole otra vez me hacen lo mismo. ¡Te estoy hablando! No, no, es terrible. ¿Ves que no me registrás? ¿Ves que no me registrás? No es la toalla. Guardate la toalla ahí donde te entra. ¿Entendés? ¿Sí o no? Yo tengo pelea que... Esperen un cachorro. Yo ayer me peleé real por una toalla. Y no, estás mal, estás mal, estás mal. Porque yo pongo la toalla en el piso para pisarla. Y me parece que está mal eso. No gustó. Mi cachorro. No cayó bien. Pero no es la primera vez que lo haces. Yo creo que si te descalzaras no había problema. Lo hago siempre, lo hago siempre. Y ayer, después de cuatro años, no gustó más. Yo tenía una novia que se enojaba conmigo si yo me dormía primero que ella. ¡Ah, eso es horrible también! Bueno, sí. No puedo creer. Bueno, no, pero sí. Es molesto. No. La nota está desencajada. Es molesto. Yo no. Ocurre en algunas parejas, por ejemplo, que una siempre termina, ponen un video y una siempre termina viendo la película sola. Claro, horrible. Es un laburo esto, de lo que está despierto. Escuchame. Si el programa es una película... Escuchame, las caras de asoplo de la nota hay que verla. Pero es que vos te das cuenta de lo que están diciendo y lo dicen con naturalidad. Es un laburo. Es un laburo. ¿Por qué es lo que está despierto? Si siempre te dormís primero es un embole, la nota. Claro, es un embole. No podemos desarrollar más allá. Yo creo que caballerosidad hay que dejar que las damas... No, no. ¿Y con quién te aguantas? ¿Con quién comentás la película entonces? Perdón. Perdón, perdón. No para reírse. Porque la verdad quiere eso, pero se da cuenta que es ridículo. Ella, por lo menos, la inteligencia hace cuenta que su deseo es ridículo. No nivel deseo, pero se ríe. Si yo tenía un novio que se enojaba porque yo le decía, ¿te dormiste? O sea, no hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. O sea, o me despertaste o todavía no estoy dormido. Entonces se enojaba. Es un laburo, ¿vos te das cuenta? Un laburo. Bueno, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que aún ante temas que son muy dolorosos para uno, siempre lo mejor es mantenerse calmado porque es como cuando te sacan sangre. Viste que si vos te pones tenso, te duele más. Sí, como cuando te depilas. O como que te dicen flojita, flojita. Respira hondo. Bueno, lo mismo en una discusión. Entonces, si vos notas que estás muy tensa en ese momento, pasala para otro día, para otro momento en que puedas estar más calmada y hablarlo de mejor forma. Pero te doy un ejemplo. Volviendo al tema. Viene y me dice, tenemos que hablar. Calmadamente, tenemos que hablar. No, eso es una sentencia de muerte. Perfecto, hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? No me gusta que te duermas antes que yo. ¿Cómo hago yo para mantener mi calmada? No, no puede. Te vas, te vas. No, pero no te va a ir con una cuestión de estado de ese tipo. Sí, obvio. Bueno, ahí podrían buscar un punto intermedio. Es decir, bueno, lo que pasa es que vos siempre te dormís demasiado tarde. No tengo que buscar ningún punto intermedio. Me duermo cuando tengo ganas. ¿Qué te pasa? Mirá si me voy a poner a negociar. ¿Sabés cuál es la otra? Si no, hay que vivir con un abogado. Hay que vivir con su abogada. Entonces, cuando te dicen una pelotura, es así. Y decís, mirá, el doctor Carvalleste va a hablar con él. Y agarra a Patricio y habla con él. Es así, ¿me entendés? Arreglalo con él. Y chau. Que esté despierto 24 horas un abogado nuestro que tiene que tener para que pasara. Claro. Sí, sí, sí. Que se haga el turno. Otra cosa, las mujeres que tienen que tener en cuenta. Los hombres suelen ponerse a la defensiva muy rápido. Sí. Muy rápido. Bueno, ¿cómo no te vas a poner a la defensiva si no me dejas dormir? No, me decís que no te escucho. Sos resentida. ¿Qué querés? Yo, perdón. Estoy a la defensiva. Yo estuve a punto, estuve a punto de irme a la calle Santa Fe a tatuarme un ojo acá en el párpado para que parezca que estaba bien. Creo que no pudiste preguntar. Eso está muy bueno, ¿eh? Es decir, tatuarse el ojo en el párpado para parecer que está despierto. Y el paso no te ataca. Entonces estás en la cama. A lo sumo podés pasar por sordo. No, porque vos todos necesitas que se ponga rápido a la defensiva es empezar por lo que te gusta de él. En vez de ir directo a lo que te desagrada. ¿Vos decís que eso funciona? Es decir, por ejemplo, mi amor, me encanta dormir con vos, pero que no te duermas tan rápido. Bueno, eso es medio sádico. Usted tiene que ser sanguchito. Es medio sádico. Sanguchito es esto. ¿Cómo me gusta dormir con vos, mi amor? Ahora, me gustaría que nos durmiéramos juntos. Pero, ¿cómo me gusta dormir con vos? Exacto. ¿No? ¿Sabes qué? Porque ustedes se quedan... Carne, pan. No, ustedes se quedan con el cómo me gusta dormir con vos. No captan la otra parte. La otra parte no la escuchaste. ¿Qué otra parte? Escuchan hasta él. Otra forma de evitar que se ponga a la defensiva es pedir o sugerir y no exigir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. No, odio eso. Odio eso. Claro. Odio eso. Estaría bueno. La gente, en cambio, pedirte algo, te dice, no tenés ganas de estar con... No, no tengo ganas. ¿No tendrías ganas de tomar un café? No, no tendría. Punto. Claro. Decime, tomemos un café. ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo pedir un café? No, no podés pedírmelo. Claro. Pero, pero está bien. Pero si te sentís presionado, es peor también. Porque ahí te revelás. Así hablan en televisión. En televisión todo el mundo, nadie te dice qué es lo que quiere. Te dice, no harías tal cosa. No, no lo haría. No me rompá la pelota. Si lo quiero hacer, se me ocurre a mí solo. No hace falta que vos me digas. ¿No te irías a comer un helado? Claro, no, no me iría. No, no me iría. No, no. Que es distinto. Che, tenés ganas. Vamos a comer un helado. Ah, vamos. Tengo ganas de ir a comer. Quieren hacerte pensar que vos lo decidiste. Y vos no decidiste una mierda. Vos no decidiste un carajo. Vos estás ahí parado, no dijiste nada. Y te quieren hacer. Uno de los temas más graves, por ejemplo, con la Lupe, la temperatura de la casa. ¿Quién decide si hace calor o frío? Si hay que abrir la ventana o no. Eso es uno de los temas que nunca se va a resolver en la pareja y hay que resignarse. Porque el hombre siempre va a tener calor y la mujer siempre va a tener frío. La mía tiene frío. Está en el Amazonas, me tené con 45 grados. Y ahí me pondré un puro versito a la noche porque no sé qué. La cosa es insoportable. ¿Te jode la nata vivir con una mujer? ¿Te jode mucho? ¿Vos querés que salga del clóset en ese momento? Bueno, y para terminar. Una cosa, por ejemplo. Vivir con una mujer, ya está. Tenés que valorarlas a las mujeres. Las valoro a pesar de todo eso que son. Valorar, escuchar. A pesar de todo lo que digo, que te sigan gustando las minas y que las quieras, es increíble realmente. Sí, por eso. Porque son unos aparatos. Pero bueno, son otra raza. Igual los hombres tienen que aprender a estar conectados con las mujeres. Y a comunicar. Y a comunicar. Eso es una falencia nuestra. Todas las falencias estas de la rompepelotas. Usted está haciendo proselitismo ahí. No, no, no. Pero yo creo que realmente es una falencia. Claro, la mujer termina siendo... Hay hombres que no tienen la mínima conexión con la mujer. Que no pueden hablar las cosas. Bueno, eso agiganta los problemas, digamos. Exacto. Yo creo que es un barril sin fondo. Si habláramos mucho, 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 sería insuficiente. Igual y habría que hablar más. Pero me parece que una cosa es eso. Y otra cosa es que no hablen los hombres. Entonces, bueno, las mujeres se ponen locas con eso. Yo me levanto temprano. Le hago el desayuno. Nunca me hubiese pensado a mí mismo de ese modo. Ah, bueno, mira qué lindo. Te enamoradito. No, no, ese siento miserable. Pero no va a ser ya. No podemos. Nos vemos mañana. No me ha ovalo. No. No, no. No, no. No. Gracias.